¡Baste! Espérame, espérame que ya sé, espérame, dame un momento, problemas técnicos, se me ha olvidado que tengo que conectar esta vuelta para escucharte. Espérame. ¿Cómo estás? Aquí está. A ver, háblame. Ah, sí, ahí ya escucho. Ahora sí, ¿me escuchas cómo estás? Ya, ahora sí. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Bien, todo bien, gracias a Dios. Espérame. Ay, Dios mío. Se me había olvidado que necesitaba esto para escucharte. Ahora sí. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Súper, súper bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, ahí todo bien. ¿Listo? Bien, espérame. Espérame que nos vamos a poner bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vamos a ampliarnos un poquito. Ahí está. Ahora sí. Bien, todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, súper por aquí. Todavía trabajando a estas horas. Sí, a estas horas. Aquí en Colombia, para los que aquí nos ve gente internacional. Aquí en Colombia son las nueve de la noche. Pero bueno, aquí estamos con Andrés Castro, guitarrista de Generación 12. Máser, cuéntanos. Para empezar, ya empezamos a saludar. Pero cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces ahorita? ¿Qué te dedicas? Cuéntanos. Bueno, yo toco la guitarra en Generación 12. Es una banda colombiana que ya tiene un recorrido de más de 13 años. Este año la banda cumplió 13 años ya. Y en esos 13 años yo creo que ya hay como unas bajito, unas 12 producciones diferentes. Y dedico mi vida a tocar la guitarra. Pero simultáneamente soy luthier. Tengo un taller de reparación de instrumentos. Trabajo en Colombia para la marca Taylor. Y más o menos a eso dedico como la mayor cantidad de tiempo de mi vida. A tocar la guitarra y a estar con las guitarras encima de mi mesa trabajando en ellas. ¡Súper! Bueno, no te voy a negar que es como el... De tus guitarras he tenido varias veces, ¿no? ¿Dime? De tus guitarras he tenido varias veces aquí sobre mi mesa trabajando. Sí, sí, bastantes. Incluso esta, la última que tuviste, fue esta, ¿no? Esta. Esta fue la última que tuviste y aquí está. Esta fue la última que él tuvo. Sí, eso es verdad. Incluso yo creo que tienes el trabajo que muchos quisiéramos tener, ¿sí? Que es estar siempre con guitarras. Tocando guitarra, estando en una banda. O sea, digamos, en el caso del luthier, listo. Cosas de guitarra. Todo tiene que ver con la guitarra. Entonces, algo es muy chévere porque, pues, muchas de las personas que nos van a... Nos están viendo ahorita, pues, básicamente se dedican a eso. Y eso va a ser una pregunta que vamos a hacer un poquito más adelante. El tema del trabajo y eso. Incluso acá en los comentarios, en la publicación que hicimos, comentaron algo así de cómo vivir de la música. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más al final. Pero bueno, aquí les cuento. Aquí tenemos a Andrés Castro. Como bien nos dijo, guitarrista de Generación 12. Cuéntanos, tú, tú desde los... desde hace 13 años estás con Generación 12. Hace 13 años, desde que nació la banda. En el año 2000... 2007. En el año 2007 nació la Generación 12. Ok. O sea, en esto... Y ahí tiene que ser desde el primer día. Ok. En esta canción, ¿tú tienes que ver algo en esta canción? Cuéntame. Claro. Sí, ¿cierto? Claro que sí. O sea, yo acabo de escuchar esto porque yo dije... Yo dije, voy a mirar algo del principio de G12 porque a esa edad, o sea, estamos hablando... ¿Qué me dijiste? ¿Año 2000 qué? ¿Siete? Siete. 2007. Hace 13 años, exactamente, ¿cierto? Yo hace 13 años tenía 12 años. Y yo, más o menos como a los 12, 13, empecé a tocar la guitarra. Y ahorita tenía esto. Y yo, claro, yo me acuerdo de ese riff. Yo me acuerdo de esto. Espera, ¿cómo es? Y me acordaba la parte de acá. O sea, hay muchas cosas. O sea, se me vino toda mi infancia en esa parte a mi cabeza. Cuéntanos sobre ese álbum. Pues es que no, te voy a ser sincero. Yo la escuché y me acordé el intro y después me acordé... Ah, ya me acordé. Como dos minuticos antes de empezar el live. Cuéntanos, aquí yo tengo sobre esa discografía. Me acuerdo mucho de ese riff. Me acuerdo mucho. Pues te cuento del disco Nueva Nación. Fue un disco muy bonito. El disco Nueva Nación que salió en el 2007. Fue un disco que era algo que no estaba sonando en esa época, ¿me entiendes? No era un... Todo el mundo escuchaba en esa época a Hilson. Estaba empezando a escuchar a Hilson. Empezando a escuchar a Hilson y a United. Pero el resto no existían muchas propuestas juveniles para la escena cristiana. Yo tenía amigos que tenían bandas, por ejemplo, de metal. Y tenía amigos que tenían bandas de las que eran como las tradicionales. Y en esa época ya sonaba también Alex Campos, por ejemplo. Pero se escuchaba mucho Marcos Ruiz. Se escuchaba mucho Jesús Adrián Romero. Pero no existía una propuesta para los jóvenes. Y cuando nosotros empezamos Generación 12, empezamos pues con el anhelo simplemente de tener una banda que fuera la banda de adoración y alabanza de la Misión Carismática Internacional. Pero la música que empezó a salir era una propuesta nueva. Era una propuesta que no estaba sonando. Entonces, claro, cuando salieron ese tipo de riffs como el que tú estás tocando, no existía en ese momento muchas bandas que hicieran eso. De pronto Rescate. Bueno, pero no había mucho. Entonces, yo recuerdo que eso fue un boom. Cuando nosotros lanzamos ese disco, yo no me imaginé lo que iba a pasar. Pero nosotros duramos girando dos años completos por todo el mundo con ese disco. Y yo recuerdo que hasta volvíamos a los mismos países con el mismo disco y los conciertos se volvían a llenar. Porque a la gente le parecía algo muy, como algo fresco que no había en ese momento en esa escena. Y para mí también fue muy chévere porque yo venía tocando muchos años atrás ya. Pero hacer Nueva Nación para mí fue un desafío porque era hacer guitarras que yo nunca había hecho. Yo venía de otra escuela de guitarra. Yo venía de otro sonido. Yo tocaba con Marshall, ¿me entiendes? Yo tocaba puro rock, rock. Y irse a esta onda más alternativa, con unos elementos diferentes, más europeos, con otra cosa. Fue un desafío muy grande para mí. Pero recuerdo con mucha alegría ese álbum y recuerdo con mucha alegría el día que se grabó. Yo me acuerdo el día que se grabó. Ok, más adelante. En el parque Simón. Eso quiero que nos lo cuentes un poquito más adelante. Antes de eso tocas algo muy importante y es que dices, yo empecé con la guitarra, algo diferente. Cuéntanos, Andrés Castro, ¿cómo empezó con la guitarra? ¿Desde qué años? ¿Queremos fechas? Nada de interés. Uy, bueno, pues mira, hay unos que dicen que yo no me veo tan viejo, gracias a Dios, pero yo soy de los... Siempre le digo a la gente ahora, ¿no? Todo el mundo ahora quiere ser de los ochentas y quiere vestirse como los ochentas. Y quiere tocar o escuchar la música de los ochentas, los jóvenes, ¿no? Los de 20 años. Y yo digo, yo fui de los ochentas. Yo de verdad nací en los ochentas. La primera vez que tuve una guitarra en mi mano fue en 1987. No, 1988. Fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de tocar una guitarra. ¿Me estás escuchando? Sí, te escuché. ¿Estamos bien? Sí, yo te escucho bien. En el año 1988, imagínate, es la primera vez que yo toco una guitarra en el colegio, ahí estudiando y había clase de música en el colegio en el que yo estaba. Y mi papá pidió una guitarra prestada a un amigo que estaba rota, me acuerdo, estaba dañada. Y me la dio y yo tuve ahí la oportunidad de empezar a tocar lo más básico. Y ahí empezó mi historia como guitarrista. Ahí empecé. Si la pregunta es cuándo empecé, en el año 1988 fue. Ok, no es por sacar la cuenta, pero ¿a qué edad? O sea, ¿qué edad tú dijiste? Digamos, yo empecé alrededor de... O sea, por lo menos tocó una guitarra como a los 12 años, en mi caso, en tu caso. Bueno, yo tenía 7 años. Yo tenía 7 años. Yo tenía 7 años cuando empecé. Solo que yo no pude continuar mucho tiempo. Yo empecé a los 7. Estudié fuerte. Como que aprendí muchas cosas que me parecían chéveres a los 7. Pero después yo pierdo las clases de música. No vuelve a haber clases de música. Y aparecen las clases de música en 1990. Ahí vuelvo a retomar porque ahí vuelven las clases al lugar donde yo estudiaba. Vuelven a enseñar guitarra. Y en el año 1990 empiezo a tocar como de verdad. Como que esto me empezó. Arte. Ok. En 1991, yo ya hacía parte, lo llamábamos de la estudiantina del colegio. Entonces, no tocábamos rock. Yo nunca había tocado una guitarra eléctrica. Era una estudiantina. Se tocaba música instrumental. Y yo me acuerdo que hacíamos giras por todos los colegios de Bogotá. Íbamos a Gineasio Moderno, al Campestre. Bueno, un pocotón de colegios. Y allá tocábamos nuestras guitarras acústicas. Yo no tenía ni idea, Sebastián, de lo que yo estaba tocando. Pero se me facilitó toda la vida ver lo que hacía y copiarlo. Entonces, yo le preguntaba al maestro, ¿qué acorde es ese? Pues, él ponía la mano y yo ponía la mano en el mismo lugar y a mí me sonaba. Yo le preguntaba, ¿cómo es la melodía que está tocando? Y él hacía la melodía y yo la veía y me la aprendía. Pero yo no me sabía las notas de las cuerdas. Yo no me sabía las notas en el diapasón. Yo no me sabía el nombre de cuatro acordes. Pero se me facilitaba tocar. Entonces, empezamos a tocar por todo Bogotá con esa estudiantina. en los colegios. Y resulta que fui bastante irresponsable y perdí el año en el colegio. Perdí el año por andar tocando guitarra. Y eso para mí fue muy duro. Yo dije, mis papás van a ponerse muy molestos conmigo. Pero pasó algo raro y fue que mis papás no me dijeron nada. Pero yo fui un irresponsable. O sea, mi papá me decía, ¿tienes tarea en el colegio? Y yo le decía, no, no tengo nada. Pero hoy era tocar guitarra. Y todos los días tocando guitarra. Y yo recuerdo mucho que nos salíamos de clase con un amigo. Íbamos al salón de música que estaba desocupado. Esto no se lo contaba nadie. Yo me quitaba los cordones del zapato. Mis amigos, mi amigo, mi amigo también se los quitaba. Y los uníamos para hacer un cordón muy largo. Y lo mandábamos por encima de la puerta. Y él agarraba como con un hilito el cosito para abrir. Y lo agarrábamos y lo soltábamos. Lo sacábamos por debajo de la puerta. Abríamos la puerta y nos metíamos al salón de música con la luz apagada. Y tocábamos guitarra mientras todos los estudiantes estaban en clase. ¡Qué locura! Y así se pasó en 1991 y perdí el año. Entonces, ¿yo qué hice? Decidí guardar la guitarra. Decidí no voy a tocar más guitarra. Y tuve un pensamiento ese día. Dije, yo no puedo ser tan irresponsable. Y pensar que voy a abrir de ser guitarrista. ¡Qué irresponsable soy! Imagínate eso que lo pensé en ese momento. Yo no sabía que los años iban a pasar y que yo iba a ser guitarrista. Pero en ese momento para mí fue una actitud muy irresponsable. Y guardé mi guitarra en 1991. Nunca la volví a tocar. Porque me... Y luego vuelvo a tomar la guitarra en el año 1997. Imagínate. En el colegio. Ok, yo ahí tenía cuatro, tres años de nacido. Entonces, imagínate. Y fue una cosa muy curiosa porque... Ok, espérame más tarde. Se está entrecortando mucho. Te estás viendo un poquito pixelado. Y se está entrecortando mucho. Dame un segundo. Voy a revisar algo acá. Dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos a esperar un momentico para que la señal esté mejor. Uy, ahí veo un Kemper allá atrás. Lo que escondía Andrés Castro atrás. Voy a parar, muchachos. Ya vengo. Un Kemper. Vamos a mirar de una vez lo que vemos aquí. Vemos un Kemper. Abajo vemos una cabina, creo que como de Orange. A la derecha un Simplifier. Arriba, obviamente, guitarras. Gretsch, veo dos y es amarilla. No sé, creo que debe ser una Gretsch. Ya volví. ¿Mejor? Listo. Ahora sí. Pues no se está trabando, pero te veo un poquito pixelado. Eso sí está. Esperemos un momento a ver si... Vamos hablando un poquito mientras a ver si se mejora. Ok, pero sí está mejor. Por lo menos. Entonces, bueno, íbamos... ¿En dónde fue que nos quedamos? ¿En qué dijiste que ibas a dejar de tocar la guitarra? Sí. Decido no volver a tocar la guitarra, pues por un acto de responsabilidad. Pero en 1996, 6, 96. Sí, 1996 o 97, no lo tengo muy claro. Yo resulta que estoy en el colegio y aparece una niña del colegio que cantaba muy bien. Y a mí me pareció que la niña era bonita. Entonces yo dije, yo voy a sacar la guitarra. Le digo que yo toco guitarra. Y aquí yo empiezo a hacer la vuelta. Entonces yo desempolvo mi guitarra. Yo quiero hacer la aclaración. Yo no era cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo conocí al Señor más adelante. Entonces en este momento yo no era cristiano. Y yo dije, yo voy a enamorar a esta niña con la guitarra. Entonces volví a tocar, volví a desempolvar la guitarra, volví a estudiar, volví a ponerme al día. Y en ese preciso instante es cuando un compañero del colegio me comparte de Jesús. Y ahí yo le entrego mi corazón a Jesús y empiezo una vida totalmente diferente. Pero pues Dios sabe cómo hacer todas las cosas. En el colegio. En el colegio tenía yo 18 años cuando eso. Ok. Entonces en este punto yo digo que Dios hace todo tan perfecto porque cuando yo llegué a la iglesia, llegué a la iglesia tocando guitarra. Si no hubiera pasado esto que te digo, yo hubiera llevado a la iglesia y no hubiera tocado guitarra. La guitarra estaba guardada en la casa, pero yo llegué siendo ya como guitarrista. Entonces ahí ya me conecté con que yo quería tocar la guitarra, pero para Dios y con todas. Y ahí más o menos esa es la historia. Ok. Bueno, me surge una pregunta ahí. ¿Cómo exactamente, digamos, recibes a Dios, a Jesús? O sea, nos acabaste de decir que si a los 18 años un amigo te compartió. Pero ¿cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fue la experiencia de Andrés Castro? Mira, yo nací en un hogar en el que teníamos algunas dificultades por diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, mi papá era alcohólico. Yo no era una persona pobre, pero en la sociedad en la que yo me encontraba sí era muy pobre. Porque la gente de la que yo estaba rodeado tenía todos los lujos que te puedas imaginar. Yo no tenía muchas cosas de esas. Entonces yo tenía circunstancias económicas muy difíciles. Y mi papá, alcohólico, me acuerdo que en esa época mi papá le empezó a ser infiel a mi mamá. Yo me sentía de verdad muy infeliz en mi vida. Y tenía un compañero con el que hacíamos todas las cosas que uno no debe hacer en la vida. Y a él lo invitaron a una iglesia y él le entregó su corazón a Jesús. Entonces él viene y me habla a mí. Me dice, mire, yo tuve una experiencia sobrenatural. A mí me pasó algo. Yo conocí a Jesús. Entonces a mí eso, la verdad, me llamó mucho la atención. Y él me prometió. Yo recuerdo el ejemplo que él usa para predicarme. Lo recuerdo claramente. Y él me dice, es como si existiera una bodega que está llena de todo lo que a usted le hace falta. Su felicidad, las cosas materiales, las cosas espirituales. Todo lo que usted siempre ha soñado está guardado en esa bodega. Pero solo es necesario que usted vaya y entre y lo tome. Pero para que usted lo pueda hacer, tiene que entregarle su corazón a Jesús. Cuando usted haga eso, usted tiene acceso libre a esa bodega donde está todo lo que a usted siempre le ha hecho falta. Todo lo que a usted siempre ha soñado. Lo que siempre ha anhelado tener. La paz que ha anhelado vivir. Que las cosas en su vida cambien. Y a mí eso me impactó. Fue una predicación tan sencillo como te lo acabo de decir. Fue supremamente sencillo. Pero eso entró a mi corazón y quedó ahí clavado. Entonces, yo recuerdo que en esa época hubo un retiro de la iglesia. Y ahí yo fui a ese retiro. Y me acuerdo particularmente de una charla que tocó mi corazón. Y yo dije, no, definitivamente esto es lo que yo necesito. Entré a una etapa diferente de mi vida porque en mi casa no eran cristianos. No me apoyaron porque era la iglesia. Al contrario, les parecía como que eso no era correcto. Pero así fue que le entregué mi corazón a Jesús. En una época donde yo no sabía. Mira, estaba en 11, en el último año del colegio. Yo no sabía qué quería estudiar. No sabía qué quería hacer con mi vida. O sea, estaba en una circunstancia donde tú no sabes nada. Sí. Y ahí es donde me presentan a Jesús. Entonces, yo dije, no, esto es lo que yo necesito. Él sí sabe para qué soy bueno. Él sí sabe qué puedo hacer en la vida. Él sí sabe qué me puede dar. Él la tiene clara. Yo no tengo ni idea. Entonces, ahí fue cuando yo le entregué mi corazón a Dios. Fue ahí donde yo dije, aquí tiene que pasar algo. Y de eso al día de hoy, pues ya han pasado veintipico de años. No, qué bueno. Qué bueno. Sí, esa es como una de las, honestamente, etapas que siempre a uno le marca, ¿no? A mí siempre me decían que uno tenía, eran dos o tres importantes decisiones, ¿no? Conocer a Jesús y con quién se va a casar y se temo su matrimonio, etcétera, el futuro, ¿no? Bueno, pero sí, es una etapa muy bonita. Ahí, cuando dices, llegas a Jesús, que en la iglesia tuviste un encuentro. Después de ahí, ¿cuántos años o cuántos meses, no sé, empezaste ya a tocar la guitarra en la iglesia? Pues mira, yo, cuando llegué, la persona que estaba como nuestro líder, como la persona que estaba pendiente de nosotros, digo yo, de nosotros es la persona que me invitó y mío. El que estaba pendiente, creo que es la persona más rítmica que yo he conocido en toda mi vida, pero es una persona apasionada por Jesús. Entonces, él dijo, si a mí me toca hacer una banda y aprender a tocar un instrumento para que usted se motive y entienda que en Jesús está lo que usted necesita, yo lo voy a hacer. Entonces, reunió a varios amigos y les dijo, hermano, aquí nadie toca nada, pero hagamos una banda. Entonces, si sentamos una banda, yo creo que nos llamaban los perversos del ritmo, era lo peor, o sea, ninguno tocaba nada. Yo venía tocando un poco más, yo tenía como un poco más de experiencia, pero los que estaban ahí, todos lo que tenían eran ganas, pero conocimiento ninguno. Y entonces ahí, bueno, en la iglesia siempre ha habido muy buen alabanza. Entonces, yo cuando llegué a la iglesia tocaba con las guitarras eléctricas y había unas guitarras tremendas que tenían ellos y eso a mí me pareció como algo que yo quería hacer, como que, uy, severo algún día tocar ahí, severo algún día tener una guitarra así, severo algún día tocar música así y que no sea una música aburrida, porque si yo hubiera llegado a una iglesia cristiana tradicional, de pronto me hubiera sido más difícil quedarme. Pero yo llegué a un lugar donde eran una cantidad de jóvenes felices y yo era un joven infeliz. Yo dije, no, esto es lo que yo necesito. Entonces, ahí apareció esa banda y pues no tocábamos nada, pero eso hizo que nos vieran en una banda de un grupo más grande y me vieron tocando. Entonces, me invitaban a sus ensayos porque yo me había comprado una guitarra eléctrica y ellos no tenían. Entonces, los perversos del ritmo se ríen. Sí. Alberto, un saludo para Alberto. Entonces, estos manes me invitaban al ensayo, era para cogerme la guitarra porque no tenían, pero no me dejaban tocar. Entonces, yo iba, iba, iba a los ensayos muy juiciosos y resulta que en un momento todos estos manes de la banda se fueron. Todos se fueron. En un diciembre, me acuerdo que llegó enero, llamaron a la banda para tocar y no había banda. No había nadie. Entonces, llamarnos a nosotros, a los que habíamos sido fieles, que nunca nos habían dado una oportunidad, pero que sabían que estábamos ahí fieles. Y entonces, yo ahí empiezo a tocar en esta banda. Luego de eso, me ve tocar, yo tuve que grabar un disco con esta banda, una canción. Salió un disco muy viejo que se llamó Doce Imperios, que sacó la iglesia hace muchos años. Y yo tuve que grabar, ir a Audiovisión a grabar una canción. Cuando yo grabé la canción, me vieron tocar. En esa época, un artista que todavía, por ahí lo escuchan, que se llama Freddy Rodríguez. Entonces, la banda de él me ven tocar y les gusta cómo toco. Entonces, me llaman a la banda. Y entonces, yo toco con este artista varios años. Después de esto, es cuando nace Generación 12. Y ahí, entonces, yo me conecto con Generación 12, desde los 13 años que van y hasta el día de hoy. Esa es así, como a toda velocidad la historia. Ok. Tú empezaste, antes de tocar con G12, con Freddy Rodríguez. Sí. O sea, yo te voy a ser sincero. Él, Freddy Rodríguez, yo sé que acá en Colombia, mucha gente lo conocía, incluso mis tíos. Yo me acuerdo que yo toqué como dos o tres canciones de él. Me acuerdo la de Mi Fortaleza. No sé si era de él o no sé si es de él, pero esa... Sí. Es que incluso yo me acuerdo que la tocábamos... Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Sí, 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 así era. Y eres... Ah, no. ¡Ah! Bueno, esa canción. Tú estuviste en eso, en todo eso, ¿cierto? Sí, pues yo, digamos, esa canción que tú hablas es una canción por allá muy vieja. Creo que es el primer disco que me grabó. Pero esa es de él, ¿sí? Sí, esa canción es de él. Uy, o sea, yo pensé que era como... O sea, es que después de un tiempo me vengo a enterar varias cosas hace rato, pero no sabía si esa canción era de él. Esa fue una de las primeras canciones que yo empecé a tocar en la guitarra, en la iglesia. O sea, por eso me acuerdo, me acuerdo las notas. Curiosamente fue la primera canción cristiana que yo escuché en mi vida también. Pacientemente. Sí. Es que yo me acuerdo en la iglesia. ¿Cuál tocábamos ahí? No, no, yo solo me decía pacientemente. ¡Ah, no, pacientemente! ¡Paciénteme! No, y tal vez que lo que pasa es que en esa época las canciones más importantes eran las canciones de Marcos. Pero las canciones de Marcos, la mayoría eran canciones que se componían en piano. Y entonces la armonía era muy difícil. Y uno estaba aprendiendo a tocar. Entonces sacar una canción de Marcos muy de oído, eso era casi imposible. Entonces una canción como esa, que está por do mayor y que es realmente sencilla, entonces era mucho más fácil. Entonces yo no estuve en esas producciones, pero claro, esas canciones me tocó tocarlas a mí muchas veces. Sí, no, qué genial. Bueno, estoy también con uno de los guitarristas de Freddy Rodríguez. Bueno, eso honestamente no sabía más. Entonces qué bueno poder conocer esas partes también. Chévere. Después de eso, me dices que ya empieza Generación 12. Y ahora vamos a empezar con este álbum porque, te voy a ser sincero, digamos, acá en Colombia, a mí, en lo personal, como guitarrista, como en ese momento que quería, yo quería la música. Saludo para Leo. Mira, está Leo Castiblanco, el guitarrista de Terciopelados. Un saludo, Leo. Un saludo. Entonces, yo me acuerdo, la primera vez que yo vi a Generación 12, verlos, porque yo me sabía, me acuerdo de la canción Nueva Nación, y en esa hay tres o dos canciones, no, tres, me acuerdo, que se tocaban mucho, que era la de... ¿Cierto? Ya te quito el delay. La de Mientras vivas. Coita. Ah, no, era acá. Bro, el cliente de enseñarle las utilidades más duras. Algo así, no me acuerdo. O sea, era algo muy épico, la verdad. Porque sí, acá en Colombia eso fue, o sea, yo y mis amigos que tocaban guitarra era sacar esas canciones. Y lastimosamente en esos tiempos no había mucho que tutoriales o que, ah, no, que YouTube, no. Honestamente, en esa época, en mi caso, aprendí a sacar oreja y yo me acuerdo que la que a mí me costó fue la primera, la de Mi Refugio, que es la de... Cuando ya la saqué, yo dije, uy, soy muy pro. Pero entonces, digamos, en esas canciones. Y la otra que me acuerdo que también, que tocaba mucho en la iglesia, era la de Tu mano. Tu mano sobre mi vida me llama... Bueno, esa canción también. Pero creo que esa no tiene tanta guitarra, se empieza con piano, creo. Pero bueno, me acuerdo mucho de esas canciones. Y la primera vez que los vi o ya yo los pude ver fue en el concierto sobrenatural de Marcos Bitt, que eso creo que fue... No sé si fue en el 2007 o 2008, no recuerdo. Claro, como en el 2008, partísimo Bolívar, claro, cuando Marcos era sobrenatural. Ajá. Ay, me acuerdo muchas cosas de ese día, pero yo solo quiero hablar, digamos, de la participación de ustedes. O sea, ¿qué te acuerdas de ese día? Bueno, primero, primero, no, primero, vayamos en orden. Primero, ¿cómo surgió este álbum Nueva Nación? ¿Cómo fue la composición de las guitarras? Pues yo siempre he visto dos guitarristas. ¿Cómo fue ahí ese tema? Primero. Bueno, mira, lo que yo decía ahorita para mí fue un gran desafío. Un saludo para Mateo Tinoco también. Perdóname, yo a veces quiero saludar, pero no quiero ser grosero. Un saludo para Mateo. También un saludo para tu hermano, Mateo. Bueno, cuando nosotros hicimos Nueva Nación, yo venía tocando de un estilo totalmente diferente. Unas guitarras totalmente diferentes, un tono de guitarra diferente. No digo malo ni bueno, porque era diferente, era bueno, pero era diferentísimo. Estamos hablando de Freddy Rodríguez. Exacto, claro. Si tú escuchas esas guitarras, yo comencé a grabar un disco, un uno y lo de ese grupo, ese disco de varias bandas. Esos sonidos eran totalmente diferentes. Las armonías, el equipo de arreglo, la métrica, era una cosa totalmente diferente. Nosotros tuvimos una política importante para hacer Nueva Nación, era hacer música que fuera fácil para cantar, fácil para recordar y fácil para que la gente la sacara en sus iglesias. ¿Sí? Entonces, era una de las políticas importantes. Vamos a hacer música que sea muy digerible para el oído de la iglesia. Eso es importante. Entonces, nosotros no pensábamos en hacer métricas raras o tonalidades extrañas o modulaciones raras. Hagamos lo que la gente pueda sacar, porque soñábamos con que lo que hiciéramos fuera una herramienta útil para otras personas. Entonces, si esta canción la puede sacar una persona y tocarla con su guitarra a solas en la casa o en su iglesia que no sea muy grande o en una iglesia grande, lo que fuera, que fuera sencilla la música. Entonces, eso era una cosa importante. Yo te tengo que decir que para mí fue un desafío muy grande. Primero, porque los instrumentos que yo tenía eran para tocar otro tipo de música. Entonces, me tocó tocar ese disco con esos instrumentos que era lo que yo tenía. Y era difícil. Y lo segundo era lograr sacar de mi mente el tipo de arreglo que yo estaba acostumbrado y el tipo de sonido del que yo estaba acostumbrado. Yo recuerdo que una influencia muy importante, yo la recomiendo un montón, hay un disco de YouTube que se llama Go Home. Y yo compré ese disco y yo lo escuché por horas, porque ese era el tono de guitarra que yo quería tener. Cuando nosotros hablamos del tono de guitarra del worship, todo el mundo habla de Michael Pope, que es el de Betel, o hablan de Jeffrey Cundey, que es el de Jesus Culture, o hablan de Nive Hendroff, que es el de Hilson. Pero ese sonido viene de más atrás. El mejor sonido de worship que yo he escuchado lo tiene una banda que no es de worship. D-Edge. D-Edge. El sonido de guitarra de D-Edge es el sonido perfecto para cualquier guitarrista de worship. De pronto, para todas las generaciones novedosas dirán, uy, ¿eso es real? Sí, es real. El guitarrista que hacía ritmos con corchea con puntillo era D-Edge. El que usaba las guitarras, o usa las guitarras que nosotros usamos ahorita, es D-Edge. O sea, la primera persona que yo vi tocando con una Gretsch fue YouTube. ¿Sí me entiendes? Aunque él toca con un montón de guitarras, pero la primera persona que yo vi tocar un sonido de guitarra Gretsch y que yo dije, uy, es increíble, D-Edge. Entonces, él para mí fue, y digo, al día de hoy todavía sigue siendo mi guitarrista favorito de su sonido y de su manera de arreglar, porque era lo que yo anhelaba. Una guitarra que suena muy bien, que es muy clara, pero que también es sencilla. ¿Sí me entiendes? Llegar a sonar como él es casi imposible, pero tú ves los arreglos de YouTube y tú los puedes sacar a oído, tú te los puedes aprender fácil, tú puedes, con los pedales que tienes, buscar un sonido similar. Y esa era la meta. Esa era la idea. Dice Alberto, habla de Pink Floyd, claro. D-Edge y Pink Floyd eran los que hacían delays rítmicos de corchea con puntillo, pero es que tocar como David Hillmore era imposible. O sea, hacerse un solo de 17 minutos y esas armonías de Pink Floyd son muy complejas, pero todo lo que hacía YouTube era digerible. Entonces, por eso yo tomé este como mi mentor guitarrístico para este disco y ahí fue donde yo empecé. Entonces, todo lo que yo escuchaba era Delirious y YouTube. Esa fue mi base musical para que... O sea, básicamente D-Edge y Stoogie. Y Stoogie. Ahí está. Todavía no conozco a D-Edge. Con Stoogie he podido hablar un montón de veces, hasta le calibré su guitarra una vez. La última vez que hablamos fue hace como dos meses. Pero ellos dos fueron mis mentores principales. Eso era lo que yo quería que sonara mi guitarra. Todavía yo no estaba pensando en hacer un sonido que sonara mío, sino que por lo menos quiero sonar como él porque suena bien. Entonces, esa fue como mi influencia más fuerte para poder hacer el disco de Nueva Nación. Ok. Y cuando empezaste ahí en esa época, ¿qué guitarra? Porque dijiste que tenías unas guitarras que eran diferentes. ¿Qué guitarra era? Pues imagínate que yo tenía una PDS del modelo de Mark Tremonti. La primera que sacó Paul Redsmith de ese modelo en esa época, creo que ni siquiera existían los modelos SE, sino que le sacaron un modelo custom a Mark Tremonti. Es más, la que hacen ahora creo que tiene un trémolo. En esa época no fue el primer modelo que sacaron de Mark Tremonti. Y yo tenía esa guitarra con un Marshall JCM 2000 Dual Superlit. Eso tiene un drive fuerte. Y esa guitarra está construida para tocar lo que toca Mark Tremonti, para tocar lo que toca Creed. Eso es pero heavy, ¿me entiendes? Es un musical petada. Eso es hardcore. Y yo con esa guitarra tratando de hacer guitarras cristalinas, ¿me entiendes? Era súper difícil. Yo te puedo decir que luché con esa guitarra un montón. Suena increíble, pero no es la guitarra adecuada para lo que yo toco. Por ahí anda esa guitarra todavía, pero nunca la toco. ¿Pero la tienes ahí? Sí, y esa guitarra existe. Esa guitarra existe todavía. Es más, yo una vez estuve en Bogotá, me encontré con el guitarrista de P.O.D. Si hay por ahí, no sé si hay fans de P.O.D. Y yo me encontré con él y él traía una parecida, pero no de modelo de Mark Tremonti. Y cuando yo le mostré la guitarra, él me dijo que nunca fuera a vender esa guitarra, porque era única. Ya nunca P.O.D. Se volvió a sacar el modelo de Mark Tremonti que venía sin trémolo. Bueno, ya básicamente estamos en el 2020, por ahí unos 20 años, Master, dale tiempito. Claro. Y la subastamos. Entonces, imagínate, él me decía, a la guitarra que tiene trémolo, que es la que vende P.O.D.S. ahora, esa guitarra le quitaron un pedazo de madera muy grande para meterle el trémolo. Entonces, dice que sonaba mejor la otra. Estas palabras que yo te estoy diciendo son las palabras que él me dijo. Entonces, yo dije, no, esta guitarra no se puede vender. Y es una guitarra, de verdad, que tú la tocas y es increíble, pero está muy lejos de lo que yo necesito en este momento. Ok, acá muchos están diciendo que las enseñes. Tal vez, tal vez, ahorita más tarde la podemos enseñar. Pues, hay unas guitarras que tengo acá, otras que no tengo acá. Por lo menos. Y esas. Las que yo grabé Nueva Nación, no tengo ninguna acá. Yo grabé Nueva Nación con esa y con una Fender Strat American Deluxe del 99. Y tampoco la tengo con esas guitarras, porque son guitarras que yo nunca uso. Entonces, yo aquí tengo lo que uso. Esas guitarras no las tengo acá. Me encantaría mostrarlas. Muchachos. Perdónenos, pero el maestro nos debe después unas fotos con esas guitarras, ¿ok? Sí, sí, sí. Las próximas traigo. Tengo varias guitarras que todavía, o sea, creo que de las guitarras que yo he tocado en todos los discos, todas las guitarras todavía están. Pero yo no toco, no las tengo acá porque yo no uso esos instrumentos. Muy poquito. Ok. Listo. Bueno. Chévere. Bueno, en esa época, no sé si era muy, aunque yo creo que sí, el tema de los pedales, yo me acuerdo que cuando, en esa época, digamos, yo tenía 12 años, 13 años, pues yo veía muchos guitarristas con cosas, con multi-efectos, o análogos, bueno, de muchas cosas. Entonces, ¿tú en esa época, qué tenías de pedales? Bueno, mira, en esa época, a mí me pasó algo muy chistoso porque la banda, usábamos todo lo que veníamos usando desde antes, desde la época de Fred, y eran los instrumentos de la iglesia, y era lo que veníamos usando. Entonces, en esa época salieron los line six, los primeros line six que salieron, el 2.0. El riñón. Ellos compraron eso porque era la nueva tecnología, pero como yo te conté, yo fui el último guitarrista en entrar a la banda, entonces a mí me dejaron lo viejito que tenían, y ellos se quedaron con lo nuevo, pero pues no sabían que realmente me estaban dejando la mejor parte del punké, porque yo tenía amplificador de válvulas, 4x12, todos mis set de pedales análogos, en esa época todos eran pedales voz, pero tenía pedales chéveres, y tenía esa guitarra, y ellos tenían un podis de rack, entonces claro, cuando tocábamos, evidentemente se sentía que mi guitarra era más agradable el tono, pero no entendían por qué, y claro, cuando ya pasó más el tiempo, todos empezamos a entender que era una tecnología que estaba empezando, de ese tipo de emulaciones, y todas esas cosas. Claro. Pero eso era lo que me gustaba, mi equipo era un Marshall JCM Dual Super Elite, con una PMS Mark Tremonti, una Fender Strat American Deluxe, y pedales voz, me acuerdo que tenía el ecualizador, tenía el Distortion, el DS-1 que lo tiene todo el mundo, el Overdrive, el Super Overdrive, el OD2, y tenía el Chorus, el compresor, el flanger, todos de voz, esas eran todas mis pedales. Y con eso la organización, lo que tú escuchabas es eso. Re bien, ¿no? Todo eso, muy bacano. Bien, digamos, bueno, aquí viendo lo del tema de G12, solo que estoy viendo las discografías, pero no me deja ver las canciones del disco, ah no, aquí ya las tengo, ya, 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 solo era un clic. Después de eso, viene, viene otro disco que se llama El Mundo Cambiará, ahí está la otra, que para mí, la que marcó, y ahí ya yo dije, ya no son tan fáciles en mi época, o sea, en ese tiempo, porque ahí sale una canción emblemática para mí, que es la de Eres todo para mí. Yo creo que al día de hoy, yo creo que gracias a Dios sí la puedo sacar, pero en esa época no la pude sacar, no pude. Y ahí, no sé, tú me corregirás, pero hay un pedazo que en ese tiempo yo no lo entendí. vamos a ponerla, vamos a evidenciar, vamos a evidenciar esa parte, esa parte, quiero ver esa parte, pero esta es la de Eres todo para mí, la primera, porque hay dos versiones, ¿no? Sí. Ok, esta no, pero igual aquí sí se, ah no, sí es esta, digamos esta parte, ¿no? Realmente son muy parecidas. Bueno, esa parte, yo en esa época no la podía entender, yo, pero ¿cómo así? ¿Dónde entro? ¿Cómo es? Nunca pude sacar esa canción, me frustré en esa época. ¿Cómo la sé esa canción? Porque eso es, o sea, esa canción también fue otro como que, uy, salimos de Mientras Viva, Mi Refugio, tal, eres todo para mí. Sí, esa canción fue un boom. Yo no lo voy a entender por qué, porque cuando yo y nosotros hicimos el disco, personalmente no era mi guitarra ni mi canción favorita, pero creo que la letra era muy diciendo y era lo que, lo que marcaba la cosa. La armonía de la canción no es tan difícil, solo tiene una parte donde está haciendo un sol y se pasa a hacer un sol menor y es lo que suena raro, pero realmente todo eso que era difícil de sacar, bueno, no me acuerdo particularmente de esa parte de la intro que tú me cuentas, eso era solo hacer do mayor y ya, sino que lo que hacíamos era cambiar las diferentes posiciones, todas las que encontrábamos, como para sentir que la guitarra subía, porque la armonía estaba quieta, entonces decíamos, pero ¿cómo hacemos para que siga una canción rápida, pero la armonía es tan quieta, ¿cómo hacemos para avanzar? ¿no? Pues vayamos buscando inversiones que vayan subiendo, listo, pues hágale, parararararara, 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 eso fue todo, pero era un do, si era solo, entonces la bajamos así, pero eso era lo que la hacía difícil y el solo era un solo difícil porque justo en la parte del solo es donde la cosa se pasa a sol, apareció un sol menor, entonces era como que tú vienes tocando y de pronto cuando tocan el acorde de sol menor todo lo que tú estabas tocando en la mano sonaba salido de la tonalidad, entonces yo recuerdo que hicimos eso como con mucha calma, lo hicimos en un ensayo, pero espere, dele vueltas a esto y vamos buscándole la parte y ahí apareció el solo de eres todo para mí y luego pues invitamos a Alex Campos a cantarla y eso también le dio un plus muy chévere porque era una canción que en la voz de Alex sonaba muy chévere y que no era el género de Alex, entonces como que permitió que la voz de Alex se escuchara en este género y gustó un montón. Sí, no, digamos, ahí estamos hablando de año 2013, no, 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 como 2009 tal vez. Sí, 2009, 11 años esa canción. 11 años. O sea, yo tenía 14 años y ustedes sacan eso y me acuerdo también después de eso que creo que sacaron como unos tutoriales me acuerdo en tu caso, te voy a ser sincero, mi primera impresión, ¿cómo se llama el otro guitarrista que también toqué? Leo, Leo Fabrera. Leo, 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 Leo. En tu caso, tú no, así como hoy en día te expresas, no, no, aquí vamos a hacer esto y tenían un regrepear es otra cosa y me acuerdo que Leo hacía otra frase pero era y aquí vamos a hacer esto pero era así, era diferente. yo me acuerdo y ahí fue cuando dije voy a hacer tutoriales, voy a hacer tutoriales. Es que sabes que fue algo muy bonito de esa época, uno ahorita de pronto lo ve y tiene esa percepción que tú tienes porque uno busca un tutorial en el año 2020 y está grabado en 4K con luces y como por 50 mil personas que lo dicen de diferentes maneras. Y tienes 5 cámaras y un equipo de edición que hace el video. En esa época nosotros creo que estábamos siendo precursores de esto porque seguía siendo para nosotros muy importante que las personas tuvieran la posibilidad de tocar esto. Algo que nos pasaba con la banda anterior con la que yo tocaba era que era muy difícil. O sea, nadie sacaba una canción de Freddy a oído nunca. O sea, tenías que ser un músico profesional y sentarte y escuchar el disco y transcribirlo. Pero tú y yo sabemos que los músicos de las iglesias empiezan siendo simplemente personas que tienen un anhelo muy grande de servir. Después se convierten en grandes profesionales porque se preparan pero cuando tú empiezas tú quieres hacerle y era imposible. Entonces nosotros decimos no, no, tenemos que darle a las personas algo que ellos puedan tener y digerir. Entonces como esto ya era un poco más difícil entonces hagamos unos tutoriales, ¿me entiendes? Yo por ejemplo recuerdo cuando grabé una canción de un disco más adelante que se llamaba Me apasionas y el anhelo era con delay de corchea con puntillo y eso era un desafío. Es súper fácil de tocar pero cuando tú la escuchas eso parece que fuera re difícil. Entonces claro, hagamos un tutorial para explicar a las personas cómo poner los efectos del pedal, cómo la pueden tocar porque la meta hasta el día de hoy siempre ha sido esa, que la gente que Generación 12 haga música, que los otros puedan sacar y sea útil para adorar pero también útil para las personas que puedan guiar a sus iglesias, a las personas, a la congregación como meterse en la presencia de Dios, ¿me entiendes? Entonces siempre por eso aparecían los tutoriales pero era muy difícil hasta para uno. Ahora uno de los youtubers como tú que son súper profesionales hablemosle a alguien y hablan con una facilidad en esa época y te decían bueno, explica lo que estás tocando y uno uy, espere, no existía, éramos como que estábamos siendo precursores de eso entonces sacábamos esos tutoriales del mundo cambiará algunas canciones no todas pero ahí vamos a enseñar algunas canciones como Lléname, ahí están preguntándome Lléname, Lléname era una canción muy bonita, voy a tocar un poquito perdón si no me acuerdo pero han pasado ¿cuántos años? Estamos 11 años imagínate yo me acuerdo de la intro de Lléname baja si quieres un poquito así la camarita nos pones así en un primer plano bien chévere es que es difícil por lo que no abre tanto el lento pero vamos a subir un poquito acá ok, está bien ahí va ahí estamos pero yo me acuerdo mucho de la intro de Lléname y era un desafío porque pues también todos estábamos aprendiendo y resulta que la gente siempre me decía que le parecía muy llamativo que cuando empezaba Lléname yo siempre tenía los ojos cerrados y estaba en una actitud de adoración total y yo les decía no estoy en una actitud de concentración total porque tocar esto para mí es muy difícil después era lo más fácil pero cuando yo empecé era así Lléname era así empezaba con un arpegio y era un arpegio que era pasear por la armonía yo tengo que ser sincero yo nosotros no sabíamos muchas cosas entonces era cojamos los acordes y hagamos un arpegio entonces yo decía bueno voy a hacer un arpegio pero que suene como con una frase entonces la frase era quisiera eso yo lo único que hice fue coger los acordes pero que cada acorde me sonara con eso entonces yo hacía ya ni me acuerdo no, re bien de verdad era un desafío y yo era con los ojos cerrados tratando de ser el metrónomo y no salirme del metrónomo mientras lo tocaba después le cogí práctica pero uy de verdad todo el mundo pensando uy se ve ese guitarrista por fin uno así que cierra los ojos y está súper orando y no él por allá sufriendo para no salirme del metrónomo pero sí lo que tú dices el disco del mundo ya tenía cosas más difíciles musicalmente hablando sí ya era un poquito más sí ahí está lo que muchos no sé si yo a veces no sé y aquí tú me me opinas en esto que piensas pero aquí es donde no sé si hay unas personas que tal vez no entienden o de pronto hay otras personas que que sencillamente no sé quieren como opinar algo diferente pero muchos dicen ah que es que la música es muy fácil que es que ay antes era más difícil ahora es más fácil yo personalmente lo veo de esta manera y tú me corregirás y tú dijiste algo muy importante tú dijiste es que la música la intentamos hacer para que todo el mundo la pueda tocar entonces resulta que yo yo me vi en muchas iglesias en donde no habían músicos o sea no había y no había gente que quisiera estudiar música si me entiendes entonces en las iglesias donde nosotros estábamos donde yo la gran mayoría de veces he estado ponle que digamos en mi caso fui el único que sí quise estudiar música que pude gracias a Dios estudiar pero otra gente que no que era otras profesiones no tenían tiempo y yo personalmente doy gracias a Dios por muchas de las canciones que son fáciles porque yo ahorita incluso y lo digo en buen plan y con todo el respeto y con toda la madurez porque no quiero que me malinterpreten pero yo tampoco era mi esposa pues mi amor coge este bajo y así menor sol rela todo el tiempo y tocamos seres todopoderosos y creo que lo puede hacer con 10 minutos de práctica o ponle un día no sé y ya lo puede hacer ¿sí? entonces es algo que a mí me da como 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 esa gratitud de decir y piensen también o sea yo entiendo sí claro el nivel voy a voy a dar bandas que que tienen pues este nivel no sé Israel Hockton Marcos Whedon su época así antes no sé bueno todo eso me dice oye eran canciones que tenían siempre su nivel y que no cualquiera la podía tocar entonces uno dice uy sí chévere pero aquí es donde yo digo que hubo músicos que empezaron a decir no hombre bacano que seamos músicos he visto muchos músicos así de calibre talla pero que tocan sin menor sol rela y lo tocan muy bien sin problema y lo importante era que las personas no se distrajeran tal vez con tanto arreglo con tanta cosa ¿sí? sino poder hacerlo bien o sea estamos hablando a Dios no nos interesa ahorita no estoy diciendo que si tocar música de nivel no se puede hablar a Dios no estoy diciendo eso pero sí había como esa parte de la iglesia que no tenía ese nivel y que necesitaba cosas que sonaran bien sencillas que todos pudieran tocar y que se escuchara bien ¿tú qué opinas frente a eso? es una verdad absoluta es una verdad absoluta y como te digo yo creo que el día de hoy sigue siendo algo que para nosotros es un pilar nosotros hacemos un disco y subimos los tutoriales que más podemos subimos las partituras y por lo menos los cifrados para que la gente las pueda tocar porque es eso y yo siempre le hice un análisis a un amigo yo le dije mire si existen canciones famosas muy difíciles pero me atrevería a decir que las canciones más famosas y que más lejos han llegado tanto cristiano como no cristiano en la historia de la música nunca han sido canciones supremamente difíciles ¿sí me entiendes? correcto entonces a veces creemos que al hacerlo más difícil así es mejor y creo que a veces empezamos a cometer un error y es que empezamos a hacer música para músicos y resulta que nosotros en la iglesia no tocamos para músicos correcto y eso convierte en un error Alberto dice algo muy importante dice la música es música desde los Beatles a Miles Davis bueno todo lo importante es que llegue y te motive y que saque emoción alegría tristeza emoción bueno todo ese tema y es algo muy cierto eso es algo que pues yo estaba muy de acuerdo o sea digamos incluso en la iglesia yo intentaba incluso yo siendo guitarrista y aquí está Jürgen un compañero que también estudió música pero es que Jürgen fue ya fue mucho más después pero fue alguien con el que toqué y yo a veces cuando tocaba la guitarra yo a veces no intentaba hacer tanto solo tanta vaina tal vez no porque no pudiera y eran solos sencillos solo que es que había un momento en donde tal vez se podía hacer un poquito de show llamémoslo así no está mal el show pero había momentos en donde eran momentos de administración y entonces a veces decían pero es que aquí va un solo y a mí no me importa el solo me interesa es que las personas se conecten o sea aquí yo a veces sentía que no era el momento para un solo honestamente entonces y si me entiendes entonces hay cosas que yo personal crecí de esa manera y yo digo gracias literal a digamos bandas digamos una como generación 12 y otras bandas que también pensaron en eso que dijeron hombre o sea si no significa que no vamos a tocar nada de nivel o eso no pero es que la música congregacional llamémoslo así también está como para dos cosas una para que no no sea de motivo de distracción digamos mientras hay un momento de administración algo así y dos solo para que pueda tocar todo el mundo porque no todo el mundo es músico hay muchas iglesias que no tienen la posibilidad de pagarle a un músico de que estudie todo ese tema que esa es otra realidad que hay mucha gente que sirve en la música pero pues no hay un pago y pues obviamente no estudia eso tiene que dedicar mucho tiempo entonces no mira con esto ya puedes tocar en un servicio en la iglesia apréndete esto de esto y ya con esto podemos sacar cinco canciones y ya y suena bonito y suena bien entonces eso es algo que a mí a veces me confronta un poco cuando a veces leo algunos comentarios de algunas personas que empiezan como a desmeritar eso entendiendo o enfocando como si la música iglesia tiene que ser para músicos y me tiene que agradar y me tiene que gustar y porque es para mí y si eso no es nivel no me gusta entonces son cosas como que digo hombre no es así yo creo que a veces nosotros la música tiene eso la música es no sé cómo puede sonar esta frase pero llega a ser un poquito engañosa porque a veces creemos que entre más rápido toquemos somos mejores guitarristas y resulta que cuando tocas la guitarra si tocas algo demasiado rápido pues te van a decir que eres muy bueno pero los mejores son los de guitarra no son los más rápidos son los que más frase tienen los que más corazón tienen los que más articulados son entonces la música a veces nos engaña si sé más armonía y le pongo a esto todos los acordes que me sé esta canción va a quedar mejor si yo hago este solo muy rápido va a quedar mejor si yo como baterista toco muy rápido esto va a sonar mejor y no hay momento para cada cosa habrá un momento para hacerlo rápido y todo pero creo que la música a veces nos engaña entonces empezamos lo que yo te decía a crear sin querer una música que no es digerible para aquellos para los cuales nosotros estamos tocando nosotros todo lo que tocamos lo tocamos para Dios pero para un público y lo escuchan eso es obvio entonces a mí no me sirve decir tampoco que es que yo soy cristiano y entonces todo lo que yo hago es para Dios y si a Dios le gusta eso es lo que yo necesito pero si a la gente no le gusta pues a mí no me importa porque es un pensamiento incorrecto finalmente esto está haciendo música para que la gente la quiera escuchar para que la gente le sirva para meterse con Dios entonces si a la persona quiere una canción para orar pero lo que tú le haces no le da para eso porque estás está tratando de orar y tú le cambias cuatro veces la tonalidad y haces cinco solos de guitarra pues eso no sirve entonces a veces nos desenfocamos yo he tenido casos como esos y otro caso muy particular que también trato mucho con guitarristas es gente que compra cosas o guitarras o equipos que hacen referencia a lo que a ellos les gusta escuchar pero no lo que ellos necesitan para lo que quieren tocar entonces yo por ejemplo tengo casos de guitarristas de iglesia muchos que yo les arreglo una guitarra Fender Stratocaster les pregunto qué es lo que les gusta tocar y todos ellos me dicen quieren tocar como John Mayer todos es un ejemplo muy genérico pero resulta que si tú tocas como John Mayer eso no sirve para la iglesia eso suena increíble John Mayer es un súper guitarrista lo admiro un montón y me encanta la música pero si tú tocas como John Mayer eso no se toca en la iglesia entonces como que una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que tenemos que hacer y uno tiene que tener cuidado con esa línea que aparece ahí porque nosotros tenemos que ubicarnos yo le digo pero si tú tocas los leagues de John Mayer eso no te sirve para lo que tú vas a hacer el domingo en la iglesia y a veces creo que se nos cruza esa línea digamos aquí como para ya nos queda un minuto y nos volvemos a conectar pero digamos para cerrar este punto básicamente lo que queremos decir es o sea uno independientemente estudies música si es músico o no hay que mirar como el contexto en el que estamos digamos a mí un ejemplo un ejemplo ahí como para no quiero que piensen otra cosa pero digamos en mi caso digamos a mí me gusta John Mayer y eso pero cuando un ejemplo voy a tocar en la iglesia y vamos a tocar Elevation lo que menos voy a hacer es prender el Overdrive así bien T bien Strato que suene así bien Bluesero lo que menos voy a hacer porque ese no es el género que vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo otra cosa no significa que no debo estudiar o que no pueda aprender John Mayer o otro tipo de canciones o cosas así no eso es otra cosa totalmente diferente estamos simplemente hablando de que pues en la iglesia actualmente se hacen otras cosas y el motivo es otro o el enfoque es otro van a haber momentos en donde van a ser recitales y cosas así ese sí es el momento para show o para el tono John Mayer o lo que quieran sacar pero a veces cuando estamos en la iglesia son otros momentos en donde pues se necesitan otras cosas ¿listo? entonces bien quedan unos segundos nos vamos a desconectar nos volvemos a conectar así que los espero a todos porque este tema está muy interesante y ya vamos para las guitarras así que ya nos vemos vale ya ahorita vamos también con el tema de guitarras y todo ese tema no se preocupen solo que este tema es importante y me gustaría que todos lo pudiéramos entender para bien ¿sí? para tomarlo maduramente como debe ser este tema de la música en la iglesia de la música en general de las personas que se dedican a ser músicos a otros que simplemente lo hacen por hobby a otros simplemente porque les gusta cosas así ¿sí me entiendo? o sea yo personalmente me gusta tocar estos temas y poder aclarar a las personas que están aquí está el máster Andrés entonces este tema sí es importante entonces sí me gustaría que todos pudiéramos tal vez ah listo aquí está el máster bien 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 es que bueno el tema el tema el tema anterior antes ya de cerrarlo ahora sí de verdad me gusta me gusta tocarlo voy más con alguien digamos como tú que eres guitarrista de una banda de iglesia que también sabes de muchas cosas de bandas has tocado muchas cosas tienes un buen recorrido pero algo algo que me marcó hace poquito bueno más que marcarme es que me gustó que lo dijera es que Chris hace poquito en el curso de Sierra Online que vamos a hablar ahí habló un tema y dijo es que yo pienso más como productor que como guitarrista o sea hablando de de un virtuosismo sí entonces yo hablo más de como productor de melodías que se le queden a las personas no a los músicos no a los guitarristas no a los demás ni yo le digo a las personas para que se les quede más la melodía y podamos hacer ese tema algo que sea pues así debe ser ¿no? o sea si Chris o en el caso de nosotros nos dedicáramos música para músicos pues estaríamos hablando de otro contexto estamos hablando ya de música para la iglesia para personas para ambientar un lugar para adorar a Dios para que ayudara a otras personas a que se conecten con Dios entonces pensar más en el caso pues de que tocamos en la iglesia y todo eso ¿no? eso es algo muy importante y es algo que me gustaría recalcar y las personas que están aquí que lo puedan entender del por qué porque tal vez hay gente simplemente no sabe el por qué ¿sí? el por qué no sé por qué Gilson o esto es un poquito fácil es que tiene reverb y es que tiene delay y es algo muy sencillo esta es la idea como para explicar el por qué ¿si me entienden? porque todo tiene un por qué yo confío perdóname habla perdón dime pienso que es un tema que puede llegar a ser un poquito controversial ¿sí? pero como decía mi papá decía zapatero tus zapatos y bueno si hay gente que le gusta la música complicada también existen bandas cristianas y estamos hablando del género cristiano de música difícil ¿sí me entienden? pero en mi caso yo desde que empecé en esto como que he sido puesto creo yo por Dios en los lugares y es en lugares donde soy una persona que toca en una banda de worship o en una banda evangelística ¿me entiendes? yo he tocado con en todo este recorrido yo he tocado con un montón de artistas pero todos han sido iguales entonces yo he tenido que tocar con el pastor Marco Barrient es el mismo contexto de generación 12 yo he tenido que tocar con Martin Smith es el mismo contexto de generación 12 pero pasado a inglés son muy poquitas las oportunidades que he tocado con otras bandas o artistas que no es como en el contexto del worship como tal por ejemplo tuve la oportunidad de tocar un par de veces como dos o tres veces con Lily Goodman y ella es muy similar no es tan tan worship pero sin embargo es una música 100% como evangelista entonces como que somos conscientes de eso hay gente que le gusta y tienen sus bandas de otras cosas en lo que estamos tocando en lo que estoy tocando yo siempre está dentro de este contexto no digo yo que no entonces haya que hacer música cristiana que sea como para músicos porque claro che es una super banda de jazz cristiano che es una super banda de metal cristiano y que bueno de todo eso hay pero si es un poquito controversial el tema a veces si 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 es que bueno es para no andar más en rollos solo que es que digamos yo entiendo que es controversial pero también pienso que no debería ser así o sea si deberíamos tener una es como todo hubo la época de bueno yo estuve en esa época y yo también fui así pero a los 12 años 11 años ya ahorita pero yo también era así como que no este guitarrista es mejor no este es mejor ay es que él toca más difícil él toca más rápida cuando verdaderamente la música o sea hombre pero entonces yo en parte me entiendo porque bueno tenía 11 años bueno o sea yo digo hombre pero es que a veces veo gente de 30 40 50 años en las mismas entonces yo hombre yo digo bueno es así la música así como dice Alberto me encantan los aportes que él dice la música es música o sea hay contextos si yo voy a ir con mi novia a pasarla a mi novia a mi esposa a mi esposa a pasarla bien no sé no vamos a ir a un concierto de metálica es un ejemplo vamos a ir a otro algo más romántico porque hay música romántica también entonces en el tema de la iglesia es lo mismo vamos a ir a la iglesia pues es un tipo de música un poco más de concentración meditación no sé como lo quieran llamar diferente ahora vamos a ir a la iglesia a ver un concierto de tal band ah bueno esto es otra cosa son cosas así que chévere poderlo tocar contigo bien entonces este tema me gusta luego después de eso bueno vienen varios álbumes vienen varias cosas vamos a mencionarlas así un poquito rápido o sea el mundo cambiará digamos en mi opinión a mí la que me una de las que más auge fue no eres todo para mí bueno varias la que tú después hablaste somos uno la de me apasionas bajo control me acuerdo de esa canción hay muchas canciones en esos discos acá yo prácticamente estoy recorriendo toda mi mi niñez no mi niñez no mi juventud se puede decir hay muchas muchas canciones en todo esto y que bueno tenerte aquí máster digamos en este caso en todas estas hubo quiero que nos cuentes como una experiencia algo de Andrés algo que haya pasado en alguno de estos discos o sea cuéntanos una anécdota algo raro que no se haya contado queremos una exclusividad acá bueno hay muchas cosas ¿quieres de esas cosas emocionantes o de esas cosas la que quieras la que tú digas uy esto no lo sabe nadie quiero contar o sea alguna experiencia tuya hay momentos hay momentos sentimentales es que mira han sido 13 años entonces en 13 años te puedes imaginar cuántas cosas han pasado en nuestras vidas pero tengo ejemplos de todo lo que tú quieras mira yo tengo por ejemplo la experiencia de Nueva Nación fue una experiencia que para mí fue nostálgica muy bonita pero muy dura también porque cuando nosotros estábamos escribiendo las canciones de Nueva Nación acabando de escribir el disco y estando muy cerca de grabarlo mi papá falleció el disco se grabó como en abril y mi papá murió en marzo entonces había canciones por ejemplo como Mi Refugio me acuerdo mucho de eso porque es una canción súper rápida y todo el mundo salta y grita y se emociona y yo cantaba la letra tú eres mi refugio tú eres mi fortaleza y yo saltaba llorando porque era un momento muy difícil ¿me entiendes? por ejemplo y yo nunca yo nunca fui apoyado por mis papás en la música entonces el único concierto en la vida que mi mamá me vio tocar fue cuando grabamos Nueva Nación ella fue ese día al parque Simón Bolívar vio tocar el concierto y nunca más en su vida estuvo en algún lugar donde yo estuviera tocando ella ya ella también ya falleció entonces esas cosas como sentimentales wow pero también hemos tenido momentos de alegría fabulosos primero somos como somos como una familia de verdad generación 12 pasar momentos juntos es de lo más espectacular que nos puede pasar nosotros podemos estar pasando un momento difícil de esos viajes que tú así todo sale al revés que todo está mal o sea de esos viajes que todo anda mal pero siempre nos estamos riendo siempre estamos juntos siempre sacamos el mejor provecho del momento nunca nos dejamos bajar el ánimo siempre nos protegemos los unos a los otros entonces eso ha sido una cosa muy bonita nos han pasado cosas terroríficas en los conciertos por ejemplo me acuerdo una vez estábamos en Uruguay en una prueba de sonido paramos la prueba de sonido y yo recuerdo que escuché un grito de alguien y era que cuando bajamos la prueba de sonido un problema de corriente y todas las cosas metálicas de la tarima quedaron con 240 voltios y el señor del bajo y el señor quedó pegado ahí y ese era el grito que se escuchaba y el señor no se podía despegar imagínate en un momento así todo terrorífico como ay que está pasando aquí Dios mío una otra cosa se te está volviendo a entrecortar un poquito a pixelar pasó algo o está igual que antes estoy igual creo que esperemos un poquito más a ver si se si se arregla ok uy no si terrible ese que alguien se esté electrocutando nos ha pasado muchísimas cosas muchísimas cosas realmente pero pero ha sido una jornada muy bonita realmente es que es muy chévere escuchar esas anécdotas que uno no tiene ni idea que uno digamos en mi caso yo me acuerdo en esa época tal vez no es para hablar ahorita pero cuando los la primera vez que los vi tocar yo me acuerdo que fue en el concierto allá de Sobrenatural de Marcos Gwyn entonces incluso me acuerdo es que como si fuera hace poquito porque no yo me acuerdo que primero fue G2 y luego su presencia pero tocaron como una canción y solo fue guitarra acústica después esto y después hubo un silencio y nada y nada y pasaban comerciales y la misma música y todo el mundo ahí cuando ya en la noche y empezó el concierto entonces yo me acuerdo pero ¿qué pasó con los que iban a tocar? yo me acuerdo que iba a tocar pues aparte digamos Generación 12 su presencia Pescao Ivo Alex Campos bueno se supone que había una nómina llamémosla así y no no fue así ya después de años pues me vengo a enterar que fue que se dañó un equipo o un tema así ¿no? sí en el caso de ustedes cuando participaron ahí esa parte ¿cómo fue? o sea te lo hablo porque yo estuve ahí entonces yo puedo decir hey hablemos de eso porque yo sí estoy ahí pues bueno eso fue pues especial primero abrirle un concierto de grabación a Marcos era como wow ¿me entiendes? siempre todos crecimos para mí cuando era Marcos bien personal era como wow entonces fue maravilloso yo recuerdo que llegamos al parque con toda la cosa y recuerdo cuando estuvimos saludando a Marcos y tenía como dos sets uno especial para su grabación y todo lo que era nuestro entonces era bien diferente para no tocar nada de lo de ellos porque lógicamente era un montaje supremamente complejo y era el día de la grabación en vivo entonces yo me acuerdo que claro ni siquiera había luces cuando nosotros tocábamos era de día era de día sí claro yo no me acuerdo 100% pero si yo no me equivoco hicimos playback porque no se podía tocar nada no estoy 100% seguro pero te diría 70% que nosotros ese día pusieron una pista y creo que los nicos que le dieron fueron los micrófonos esos sí sonaban pero nosotros creo que estábamos haciendo así como el show de las estrellas porque no no se podía tocar nada no se podía porque era una cosa y ellos tenían una programación era tan complicado que cuando se les presentó un problema mira duraron como una hora para solucionarlo porque yo pensé que ya no había concierto hasta que lograron arrancar pero ese día fue así yo creo hasta donde me acuerdo pero es que fue hace mucho que ese día los micrófonos estaban abiertos pero nosotros estábamos así con la guitarra conectada y el cabello por allá botado ahorita ahorita que tú me dices sí me haces recordar eso que hubo algo de un playback y yo me acuerdo que ahí estaban unos otros de la iglesia y no pero no qué está pasando no eso no están tocando y eso está así pero yo me acuerdo que fue algo así pero obviamente se evidenció que hubo como un problema técnico pero bueno esas son anécdotas que pasan me acuerdo una anécdota que les quiero contar porque imagínate que cuando grabamos el segundo disco que fue El Mundo Cambiará era una expectativa muy grande grabar ese disco pero muy grande era lo que se quería hacer ese día era el segundo disco de generación entonces cuando se grabó el primero no se sabía nada pero cuando se grabó el segundo ya la banda era una banda grande entonces yo me acuerdo que en donde lo grabamos ese lugar estaba a reventar había canales de televisión estaba lleno de periodistas no le cabía una sola persona en ese lugar yo creo que había unas 12 mil personas estaba lleno de total entonces estábamos listos listos vamos a hacer la vaina vamos a hacerlo bien listo arranquemos el concierto lo que empezaba que es lo que tú escuchas si tú pones el disco empieza como con una intro instrumental yo me acuerdo que yo hacía slime entonces nosotros ensayábamos y yo me sabía todo muy bien pero resulta que cuando pone el click y la banda arranca los micrófonos de ambiente que tenían puestos para la grabación del disco porque eso era una grabación en vivo esos micrófonos por error los tenían a un volumen altísimo abiertos en los in-ears entonces pues cuando estaban abiertos en el ensayo no importó porque estábamos solos pero en el momento que prenden las luces y la banda arranca las 12 o 13 mil personas que habían ahí gritaron gritando y aparte de eso las luces estaban detrás pero no estaban aquí al frente mí entonces yo no escuchaba sino gritos en el audífono era una gritería gigante y yo empezaba tocando con slide y ¿cómo tocas con slide sin mirar la guitarra? era imposible entonces yo me acuerdo mandar ese slide y tratar en medio de los gritos a oído de escuchar donde el metrónomo porque yo no veía la guitarra y entonces yo mira un sufrimiento y era el comienzo del disco era el comienzo de la grabación yo recuerdo después del concierto escuchando eso pues sonó espantoso porque yo no afiné nada a ese slide pero nada o sea le pegué a las notas por ahí por el lado no escuchaba el metrónomo entonces toda la banda desamarrada hasta que la gente como que bajó el volumen de lo que estaban gritando y arreglar lo de los seniors pero uy qué sufrimiento amigo qué sufrimiento y es que grabar en vivo es otra cosa grabar en vivo es otra historia sí no no o sea a mí me haces recordar no una experiencia tan así pero sí es que el tema de los seniors uy eso es algo que hasta hace poco medio le cogió un poco el amor a los seniors porque es que siempre pasaba algo así digamos incluso el día te acuerdas el día que fuimos a dónde fue eso eso fue por aquí que nos encontramos una vez que yo estaba tocando reggaeton en Mosquera ¿sí? ¿sí Mosquera? ok que ustedes iban de últimas y yo iba con Kev Madrid Madrid y yo iba con Kev me acuerdo que ese tema los seniors estaba yo no no importa está así todo bien todo chévere cuando después lo que siempre pasa algo que siempre pasa y empezó el click y yo no escucho el click y yo entraba con el click con el pianista yo veo una desnualte y yo pasa y no escucho el click cuénteme y el 1, 2, 3 y ya tenía que entrar y ya ya solo necesitaba la entrada pero como raro el tema delinear la ventaja era que yo tenía una amplia ahí al pie entonces me quité el ears y ya a lo que fue no mira yo para grabar el mundo cambiará yo lo grabé con pedales análogos pero era un line 6 entonces yo no tenía donde escuchar si yo me quitaba el micrófono el audífono iba a escuchar más duro los gritos de las personas si tú ves ese video la distancia que había entre un músico y otro eran unos 3 o 4 metros entonces hablarse con otro músico y pedirle ayuda ¡mi modo! o sea era imposible eso era una cosa imposible amigo eso fue sufrido esas son las anécdotas que valen obviamente uno no te va a negar uno en ese momento se le sale el mal genio interior no sé como que pero ¿por qué? ¿por qué? ya después uno se ríe pero igual da mucho mal genio pero bueno va a ser bien chévere esa parte ahora ahorita grabaron el último disco ¿cierto? en el Movistar ese fue un disco ¿cierto? fue un disco sí ese disco ya salió ¿cierto? ¿qué experiencia nos cuentas de ese disco? ¿qué hay en ese disco? ¿cómo fue la producción? ¿cómo fue? o sea algo que tú nos digas algo de ese disco bueno algo importante que todo el mundo todos los que participamos de ese disco te lo vamos a decir si nos lo preguntas es que imagínate que esto es el Movistar Arena pero estamos hablando hace 20 años era el Coliseo del Campín sí y yo que yo recuerdo la iglesia estaba ahí ajá exacto yo tocaba allá cuando yo llegué a los pies de Jesucristo llegué a ese lugar cuando yo ya toqué por primera vez con una banda profesional fue en ese lugar entonces ahí pasaron N mil cosas entonces ahora tú lo ves y el Movistar es diferente no tienes una silla súper linda el techo es acústico es diferente pero cuando yo llego y entro todo el mundo a la expectativa todos ninguno lo decíamos pero todos por dentro sintiendo ¿qué voy a sentir cuando yo me pare ahí? entonces yo llego y entré con la guitarra la puse en el piso y pasé a la tarima a virar y claro cuando tú sales tú no reconoces el coliseo porque es súper diferente pero llegó un momento donde a mí como que se me juntaron las dos imágenes y yo lo vi claramente sí no amigo el revuelto emocional fue una cosa muy brava la primera vez que yo toqué en un lugar serio fue ahí la primera vez que yo toqué con una guitarra seria fue ahí la primera vez que yo toqué con una banda de músicos profesionales fue ahí la primera vez que yo habré grabado algún video fue ahí entonces fue como wow aquí empezó la historia es como si por un instante te tocara grabar o tocar en donde empezaste tu vida como guitarrista entonces eso es una cosa que me fue impresionante o sea a ti tuvo un revuelto de emociones impresionantes pero claro una alegría profunda pues de ver de todo lo que ha pasado en estos años y lo bueno que ha sido Dios pero eso particularmente fue es lo más impacto de este disco claro voy a ver que ahorita bueno yo nunca te voy a ser sincero nunca entré antes yo entré ya cuando ya era Movistar Arena y o sea no puedo decir como que uy esto cambió yo veía por fuera y si por fuera cambió esa machadita pero de resto no supe cómo era adentro pero el caso es que si eso debió ser muy pro y obviamente me imagino que está mil veces mejor acondicionado como antes no pues ahora eso es una locura y tienen las mejores consolas del universo tienen un equipo con el de trabajo lo que tú quieras pensar ahí está Movistar Arena cuando tengas la oportunidad de tocar seguramente la vas a tener pronto cuando podamos tocar otra vez es un lugar eso parece estar parece que estuvieras parado en Estados Unidos en un lugar profesional diseñado para eventos algo pro yo no encontré ni un error todos los protocolos las escaleras las entradas todo es una cosa pero maravillosa es un lugar severo para tocar es un lugar severo para tocar que bueno vamos a hacer listo bien bueno hay varias cositas ahí que nos contaste historia vamos ahora por lo que muchos también están aquí y es el tema ya de los instrumentos de los equipos de las guitarras yo quiero que el máster Andrés Castro nos muestre que tienes ahí que usa hoy en día Andrés Castro bueno pues mira aquí tengo varias cosas se las voy a mostrar ahí tengo algunas historias con algunas pero voy a empezar con mis con mis armas de combate actuales que son mis guitarras Gretsch yo soy actualmente artista de la marca soy artista Gretsch por eso me ven que todo el tiempo estoy con Gretsch porque soy artista de la marca pero tengo que hacer una aclaración no toco las guitarras solo por ser artista de ellos sino que me junté con ellos porque me encanta su sonido y porque es justo el sonido que necesito para lo que estoy tocando hace poco hice una publicación en Instagram acerca de una marca de guitarras que me preguntaron si yo la compraría y yo dije que no pero muchas personas pensaron que yo no la compraría porque la guitarra es mala y la guitarra no es mala solo que no es para lo que yo toco entonces me encanta Gretsch porque Gretsch tiene justo el sonido que yo estoy necesitando entonces aquí están mis armas de este momento esta que era la que estaba tocando ahorita esta es una Duo Jet redición 53 me parece súper bonito el logo tiene un logo diferente de todas las Gretsch mira si esta guitarra tiene una particularidad y es que a pesar de que tú la ves que pareciera de cuerpo sólido es hueca si tú la coges esta guitarra no pesa nada y es hueca micrófonos T-Armon de Dynasonic esos son single coils si eso suena como un single coil suena como un single coil como con más poderes como un poquito más caliente entonces no alcanza a sonar tanto como un P90 pero me parece maravilloso y pues estas guitarras son tan bonitas de verdad sus terminados mira sus clavijas es una guitarra bien terminada esta guitarra me la mandaron ellos terminando el año pasado tengo como que toma Andrés para tu gira el 2020 pum coronavirus eso pero oye bueno eso te iba a decir ustedes alcanzaron a hacer el concierto antes de la pandemia ¿no? claro nosotros grabamos en enero nosotros grabamos en enero justo yo llegué del Inam Show y llegué a la grabación y bueno ahí de ahí para coronavirus luego tengo esta esta fue la primera Gretsch que tuve esta es una Broadcaster Junior una Broadcaster esta es diferentísima mira una guitarra súper diferente esta sí es semi hueca tiene un bloque de madera anterior entonces es semi hueca estos micrófonos no son TV Jones mucha gente cree que son TV Jones pero no lo son estos los hace Gretsch la mayoría de guitarras Gretsch o muchas tienen micrófonos de marca TV Jones esta guitarra apareciera que son TV Jones pero no estos los hace Gretsch y tiene varias cosas muy chéveres que ellos con los años han corregido entonces por ejemplo ponerle cuerdas a una guitarra que tiene Bixby es súper harto súper incómodo súper difícil este es un Bixby corregido que las hace poner muy fácil las Gretsch como la otra este puente se les mueve con la mano si yo muevo ese puente de la otra con la mano el puente se mueve ya es un stop take fijo esta es una guitarra que se llama Player Edition que es una guitarra para tocar en vivo entonces tú no te preocupas con la afinación no te preocupas con que se te corran los carros eso es esta guitarra y pues también suena muy bien suena muy bien suena muy diferente a la otra esta tiene Locking Tuners la otra pues tiene como clavijas más clásicas la otra es como una serie vintage se llama Broadcaster Junior esta guitarra la lanzaron hace poquito ellos hace como dos años se llama la Broadcaster Junior estas son las dos guitarras que tengo de Gretsch ahorita quiero una Penguin esa es la guitarra que yo quiero una Penguin que diferencia digamos de la digamos de esas dos que tienes ahí y de la que quieres ahorita que diferencias tú nos puedes decir es justo como la combinación perfecta porque es como esta negra pero esta negra como tiene single coils la Penguin estaría como en la mitad es una guitarra que ellos llaman cuerpo sólido pero con micrófonos de este tipo de ganancia que es como algo que no tengo tengo la de cuerpo sólido que ellos a pesar de que se llama Chamber el cuerpo porque es hueco esta guitarra yo la llaman de cuerpo sólido entonces tengo de cuerpo sólido con micrófonos single y tengo de cuerpo semi hueco con micrófonos handbocker pero no tengo una sólida con handbocker por eso quiero la Penguin y pues parece el indicio aquí tengo una guitarra otra pues no tengo muchas guitarras acá pero tengo varias que les puedo mostrar esta guitarra que me acompañó por muchos años en mis giras y todo la Duesenberg de Yartiv esta es una belleza de guitarra también con esta guitarra de verdad creo que hice muchos conciertos muchos creo que fue la guitarra que usé como durante tres años sin parar y es esta es parecida a la blanca solo que esta guitarra pues aquí tiene handbocker pero aquí es un P90 entonces tiene un sonido bien particular cuando tú pones el micrófono de la mitad coge y deja este en single y le invierte la fase con este entonces tiene un sonido cristalino bastante particular y pues es una guitarra que para tocar worship es bien interesante la tengo afinada en otra afinación en este momento a ver que les muestro ahí mientras nos muestras una anécdota es que yo nunca he podido tocar una Dusenberg incluso ni siquiera he tenido una al frente mío así la verdad y yo siempre le he dicho a mi esposa mi amor ¿cuándo vas a comprar una guitarra? y bueno el caso es que cuando ella vio las Dusenberg o sea hablando de de verlas sí me dijo amor si yo algún día te compro una te compro una de esas que guitarras tan bonitas y si son se ven muy bonitas o sea es que no sé yo esa se la vi a Nigel Hendroff la azul que él tiene la clásica de esa época y es una guitarra hermosa después me puse a verlas me puse a ver el Facebook de ellos y lo vi con mi esposa que guay que guitarras tan bonitas ¿no? o sea es que son bonitas no sé cómo suena las he visto las he escuchado pero así de tenerle yo puedo la probar no suenan suenan súper lindo ahorita la toco para que la veas pues esas guitarras las hacen en Alemania y algo que tienen estos alemanes es como una perfección en lo que trabajan entonces tú ves la guitarra el brazo es perfectamente bien construido no trastea ni por error las maderas son súper bien seleccionadas entonces mira esos detalles no sé si se alcanza a ver el flameado del maple sí mira un poquito los terminados de la guitarra son impecables tú no le encuentras un error a esa guitarra ¿esa también es semi hueca o es hueca hueca? esta semi hueca esta semi hueca esta tiene también bloque en la mitad esta la tengo en otra afinación a ver tú me dices si se ve voy a estar un poquito más cómodo ahí está esta la tengo en una afinación dadgad ahí está mira cómo está la afinación ¿qué afinación es esa? perdón se llama dadgad ¿cómo es la configuración de las cuerdas la afinación? es como la palabra dadgad es d-a-d-g-a-d dadgad entonces queda re la re sol la re y se llama dadgad porque si tú escribes d-a-d-g-a-d g-a-d dadgad claro esta afinación dadgad y suena es para tocar acordes abiertos mira sí yo esa afinación se la escuché o sea yo la pude escuchar de Dani Hinojosa ah creo que a Dani le gusta sí mira voy a tocar un poquito para que escuches me dicen si la escuchas bien para que veas como el sonido dulce que tiene la guitarra sí y esta afinación es chévere porque es para hacer acordes abiertos voy a poner esta mano acá para que puedan ver y esta afinación es chévere porque tú tienes los grados son muy fáciles de entender entonces tienes uno dos tres cuatro cinco seis entonces los tienes todos fácil visuales en la sexta cuerda y puedes tocar muy fácil pero la guitarra sí suena súper lindo qué bien chévere esta es la Düsseldorf que está el player de ti a ver voy con otra o ya si me dicen que no muestro más porque no sí sí todas las que tengas ahí lástima no tengas la pereza sí esa tengo que tenerla acá esta es otra guitarra que la uso mucho la uso mucho para mi casa para tocar con ellas pero es una guitarra que en vivo casi nunca la uso es una Les Paul sí Lemon Burst sí de Gibson esa guitarra es pesada estas guitarras tú tocas un concierto con ellas y prepárate para el dolor de espalda el otro día dolor de espalda sí esta es una serie estándar es la estándar que es una serie que siempre me gustó pero esta es de 1999 yo no soy tampoco muy amigo de los instrumentos tan viejos porque pues no sé tienen muchos defectos a la hora de tocar son desafinados tienen muchas cosas y aparte de todo pues los precios son absurdos entonces una guitarra de estas pero de 1956 vale 280 mil dólares una cosa así entonces pues me parece como que wow mucho dinero entonces esta guitarra yo la traje de Japón es una guitarra tampoco lo he contado a muchas personas es una guitarra que la compré supremamente barata porque en Japón ellos son de modas entonces si está de moda la Les Paul todos compran Les Paul pero si el año entrante está de moda la ESP todos venden la Les Paul y todo el mundo compra ese genio como ese genio que tiene problemas de espacio ellos todo es muy reducido en Japón cuando vayas si te llama la atención y algún día quieres ir todo es pequeño todo es pequeño los espacios los apartamentos las casas yo me quedé en una casa que era una casa de tamaño normal pero para nosotros normal para ellos era como si yo hubiera me hubiera quedado en una mansión porque una casa de tamaño normal bogotana es una cosa diminuta en Japón entonces yo estaba en Japón y entré a una tienda de música y encontré esta belleza de guitarra ¿cuánto crees que pagué por ella? dólares son guitarras de qué perdón de tres mil tres mil quinientos tres mil ochocientos más o menos eso me acuerdo de una guitarra de estas bueno yo me imagino una aclaración esta la compré en Japón pero es Gibson hecha en Estados Unidos es una Gibson americana pero la compré en Japón ok entonces si dices que la compraste barata y si vale eso por ahí que mil dólares mil doscientos pues mira pagué me acuerdo que en yenes pagué ciento cuarenta y ocho mil yenes que en ese momento eran mil quinientos dólares espérate espérate que se se volvió a trabar se volvió a trabar ahora sí ¿cuánto es? la pagué en yenes y pagué ciento cuarenta y ocho mil yenes que en ese momento eran mil quinientos dólares mil quinientos sí para esta guitarra y está perfecto perfectas condiciones pero en perfectas condiciones ok Máser qué pena es que se está volviendo se está volviendo a trabar esperamos un momento no sé se está entrecortando mucho pues bueno a mí se me está entrecortando no sé díganos en los comentarios si se está entrecortando un poco ¿nos pueden confirmar para saber si muevo aquí algo o qué es? claro que ni siquiera los comentarios se me mueven acá sí está un poquito trabado díganos en los comentarios si se les traba un poquito o no a ver yo voy a checar acá también si incluso ni siquiera los comentarios me están bajando subiendo aquí ya me pusieron los John dice que escucha bien John dice que sí se está cortando sí son los Gibson que te están baneando si es que digamos en tu caso se te se está entrecortando mucho de tu parte un poco ya mejoró un poco o no aún no voy a checar aquí uy no se está se sigue trabando ahora me voy a revisar vamos intentemos algo y ah ya 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 mejoró ya creo que ya habla ahí estoy uno dos probando a ver listo pues no yo ya te siento bien ok listo entonces te cuento la traje de Japón fue una guitarra que soñé siempre soñé tener una lespol de este color por muchos años en la época de mis primeros años de guitarra cuando ya estaba profesional tocaba con una lespol dorada pero yo siempre soñaba con una primero que fuera mía porque la dorada no era mía yo soñaba tener una lespol mía y que fuera de este color y pues ahí llegó aquí la tengo me han ofrecido comprármela pero pues aunque no la toco mucho es una guitarra que soñé mucho entonces no quiero y logré tenerla entonces no quisiera venderla esa es la razón pero ahí está tengo otra aquí también otra lespol no 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 otra diferente esta es una guitarra que a mí personalmente me encanta me están escuchando bien ya está todo andando bien ya está mil veces mejor super esta guitarra es una guitarra súper barata pero súper barata pero creo que también es de mis guitarras favoritas mira es una dan electro como la de Jimmy Page como la de Jimmy Page está un poco golpeada cascada sí mira esto no lo ves mucho todo el mundo cuando toca cuando yo toco ves esto ¿no? pero mira esto como está por detrás y y eso ¿por qué? pues de darle pero de darle de darle con exageración mira es ¿cuánto tiene esa guitarra? mira que no es muy vieja yo la compré hace como unos 10 años tal vez no a ver sí como unos 9 años es una guitarra súper económica es una guitarra que vale como 500 dólares a mí no me gusta hablar mucho de precios porque a veces es como suena como feo contarle a la gente precios sí suena como feo pero yo sí lo quiero contar porque al contrario yo siento que Dios ha hecho muchos milagros para darme instrumentos a unos precios muy buenos y la gente lo puede hacer entonces yo siempre quería una Les Paul que vale 4 mil dólares y y la pude comprar en 1500 ¿me entienden? entonces esas cosas sí pueden pasar sí valen la pena soñar y sí pueden pasar las cosas yo siempre quise esta no es muy costosa es una guitarra de 500 dólares pero me la vendí un amigo que en Estados Unidos en 200 imagínate sí claro y desde ese día le he dado esta la tengo también en otra afinación pero esta es como un tono abajo pero es una guitarra que a pesar de ser tan económica es una guitarra que suena muy bien yo la llevé para grabar en una oportunidad un estudio y recuerdo que entró un guitarrista que no conocía la guitarra y le gustó mucho el sonido y yo por probarlo le dije ¿te gusta? me dijo me encanta suena increíble y le dije ¿cuánto crees que vale? me dijo por ahí 3 mil dólares y le dije no esas guitarras las consigues en 500 dólares o sea sí es súper alcanzable porque yo también siempre he pensado Sebastián que no lo más caro es lo mejor ni lo más barato es malo yo he probado cosas súper caras que me parece que no suenan bien y he probado cosas económicas como esta guitarra que me parece que suenan súper bien súper bien suena esta guitarra entonces aquí tengo mi dano mi dano que tanto la quiero de verdad estudio con ella y estudio con libertad ¿por qué es tan barata? porque imagínate que lo único que tiene de madera esta guitarra madera madera es el brazo ¿y el cuerpo? el cuerpo es como de esa no sé cómo se dice en otros países pero en Colombia es de madera esa que se llama aglomerado que es como de esa madera como rota no sé cómo explicarlo pero es de aglomerado es que yo sepa eso es como un reciclaje de madera creo eso es el aglomerado algo así eso es como cogen toda la madera la rompen y luego la revolven como con pegante o algo así y hacen las guitarras mira si yo tuve un squire así aglomerado pues esta es una y todas las dan electros son así amigo y suenan súper bien y tú puedes ver guitarristas súper pro tocando con dan electros y todas las dan electros son así hay marcas que cogieron el modelo y las hacen en madera como Jerry Jones por ejemplo la marca Jerry Jones hace este mismo modelo pero lo hace en madera pero tengo la clásica la dan electros y aquí están en su aglomerado y todo pero esto tiene magia de verdad si que bueno que otra guitarra ahí nos puedes mostrar bueno no creo que aquí ya lo tengo más nosotros las tengo como allá abajo y hay un pocotón de guitarras que no varias guitarras de las que yo siempre toqué con generación 12 no las tengo acá hay unas que no son mías entonces no las tengo pero más o menos esto es lo que tengo acá que les puedo mostrar de guitarras pues esto es lo que estoy usando como casi todos los días entonces lo que tengo a la mano bien para tener como formas que no uso listo y temas de pedales vamos a los pedales a ver vamos a ver aquí por aquí hay pedales ah bueno la gente pregunta si hay acústicas ¿tienes acústicas ahí? no tengo acústicas acá aquí no tengo acústicas aquí no tengo acústicas pero si me preguntan para mí lo tengo tres marcas que me encantan me gusta sobre cualquier cosa me gusta Martin es el que tiene el sonido más lindo de todos el sonido de más madera de todos me gusta Taylor por su sonido tan moderno y me gustan mucho las Macpherson pero eso pues es un sueño dorado una Macpherson es una guitarra muy muy costosa pero son también guitarras que me gustan son las tres marcas que a mí me gustan la verdad me gustan por ejemplo Collins me parece severo sino que Collins es como una Martin sino que una Martin un poquito más boutique pero son los mismos tipos de cuerpos el mismo tipo de maderas entonces para mí las tres acústicas bueno cuatro y Gibson para mí Gibson en acústicas sí es como wow por ahí tengo aquí la de pues no la muestro porque me da pena pero tengo la una la de Vicente García la tengo aquí en la sala ¿cuál es esa? yo quiero verla pero me da que tal Vicente ese Teres pronto se enzorra no sé bueno no entonces no lindísima y la tengo aquí adelante aquí la tengo pero de verdad pues es que me da pena porque de pronto lo hice mostrando mi guitarra pues no creo que se llegue a enterar pero 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 todo bien listo vamos con los pedales vamos con los pedales tengo la pedalera con la que estoy trabajando ahorita voy a mostrarles con la que estoy esta es la pedalera con la que yo estoy haciendo tour bueno estaba en tour y es la pedalera con la que voy a grabar a cualquier estudio y con la que yo grabo aquí en mi casa todo el tiempo es una pedalera pequeña yo tenía una pedalera muy grande pero con el tiempo he ido volviéndola cada vez más pequeña porque uno siempre quiere tener muchos pedales pero después uno se da cuenta primero que no necesita todos esos pedales para tocar y segundo se da cuenta también que cargar con eso es una cosa súper tediosa entonces yo la reduje un montón y esta es la pedalera que estoy usando ahorita mira que es la misma pedalera que yo mostré en tu video tengo acá prácticamente mi drive principal otro drive muy suavecito el H9 de Eventide el Timeline que me encanta tengo acá mi reverb favorita que es la de Nunei mira que no sé si te diste cuenta pero muchos preguntaron de ese accesorio que tienes en el Inmers ah bueno vamos a hablar de eso entonces no pues no de todos de todos hubo mucha gente que preguntó eso entonces mira esta es mi reverb favorita yo no soy tanto de las modas entonces pues si esta está de moda bien pero si no está de moda pues tampoco me afecta esta es mi reverb principal porque me gusta porque el algoritmo es muy transparente entonces si tú estás tocando con la reverb muchas veces la guitarra ya no se entiende porque hay mucha reverb en el ambiente este pedal si tú la tienes al máximo la reverb se sigue entendiendo perfecto la guitarra para que uso la mariposa porque este pedal no tiene presets yo tenía el de Strymon tenía el Blue Sky y el Blue Sky tiene un preset entonces yo tenía cuando lo tenía apagado tenía la reverb normal para tocar y cuando ponía el preset era esa reverb grande que nos gusta usar este no tiene entonces este es un un algo que no es chévere de este pedal que no tiene ningún preset yo hablé con el dueño de la compañía y él me dijo que nunca iba a hacer eso que eso no hacía parte de lo que yo soñaba exacto y eso no es lo que está en esta empresa eso nunca lo vamos a hacer bueno está bien pero entonces me conseguí esta mariposita y esta mariposita se la tengo puesta en el botón de la mezcla entonces simplemente si quiero harta reverb con el pie lo pongo para arriba o sea ese reverb si tú pones la mezcla toda arriba no es o sea se supone que entendiendo el botón de mix lo que hace es mezclar la guitarra con la reverb se supone que uno entre más le mezcle la reverb pues la guitarra baja y sube la reverb digámoslo así exactamente ese botón ¿cómo se llama? ¿se llama mix? bueno en este caso este se llama mix creo que si le pusieron ellos mix a ver si ese se llama mix si no es que aquí es maravilloso porque tú le puedes poner toda la reverb y se siente gigantesca pero tú tocas la guitarra y la guitarra sigue al frente ok sigue teniendo el volumen es maravilloso claro porque el ingeniero sonido siempre me decía no se te entiende la guitarra cuando pones tanta reverb sí acá se escucha la reverb pero se entiende la guitarra al máximo entonces yo la mido si siento que necesito un poquito menos un poquito más entonces con esta mariposita yo le pongo aquí el zapato y lo muevo ya súper cómodo y ya me acostumbré hasta se las se las se las se las se las pasé a Cris Rocha porque él tenía como el mismo tema con uno de sus pedales y le dije no mira yo uso esto y es maravilloso lo único es que claro toca con cuidado porque el potenciómetro se puede ver afectado porque el movimiento con la mano es muy suave pero el movimiento con el zapato y en un concierto pues es violento ¿qué más tengo? tengo ¿cómo se consigue esa mariposa? ¿cómo se consigue esa mariposa? uy a ver yo no me acuerdo cómo se llama miramos esto se llama yo la compré en el NAM pero ok o sea eso sí es específico para pedales sí literalmente está inventado para esto y la empresa también hace para ponerlo en el botón de volumen de la guitarra uno parecido que tú le puedes meter el dedo para hacer como los sueldos ellos hacen ese producto sí pero espérame buscamos ¿cómo es que se llama? mira se llama ok no como o no como la palabra botón en inglés que es no k-n-o-b pero antes de todo con una o espérate deletréamelo o k-n-o-b sí o-k-n-o-b o-b listo ahí lo escribí en el chat de nosotros listo como eso es eso ahí me lo escribiste ok no ese es tal cual y a mí la verdad parece una maravilla este producto me preguntan que por qué rosado bueno es que cuando yo estaba en NAMM el señor de la empresa me lo regaló y los que tenía para regalar eran rosados y a mí la verdad me tiene sin cuidado el color no me importa el color sí no yo quisiera uno de esos pero para para mi moonshine para el drive más que todo ese me interesa para el drive y para no me interesa no para nada más claro sí para el drive es súper útil pero súper útil yo lo recomiendo mucho tengo acá otro drive que este lo tengo este es el último que compré este que se llama el Bell Star que es de Jackson Audio este pedal lo hicieron en compañía con el guitarrista de Switchwood y como la compañía de Jackson Audio y él hicieron ese me gusta mucho funciona como las dinámicas son como las de un amplificador y tengo acá el Mastermind que este es mi mejor amigo aquí le digo todo ese es un cerebro pero este es una maravilla porque este le dices lo que tú quieras con presionar un solo botón te dice cuáles pedales quieres prendidos cuáles apagados en qué orden deben estar conectados llama un canal del timeline llama otro canal del H9 puedo decirle hasta que coja un delay que ya tengo grabado acá pero que ese mismo delay lo quiero con otra velocidad y con otra mezcla y no me daña el preset sino que para esa canción donde yo le presione el botón modifica el preset qué locura sí es una maravilla y aquí debajo porque ya no me cabían más pedales aquí tengo un poco de cosas debajo entonces tengo dos pedales mira sí tengo dos pedales porque no los necesito presionar porque todo lo hago con el Mastermind entonces tengo mi compresor el Deep Six de Walrus y tengo una copia del Clon Centauro que suena muy chévere súper como unos medios bien bonitos y de resto pues tengo ya como la corriente y tengo un buffer el buffer que de todos los buffers que yo he probado es el buffer más chévere es como que te recupera el sonido muy bien y ya de resto todas estas cositas que ven todas estas es la corriente de la pedalera y pues estoy genial una lata de monokey no re bien el buffer ¿tú lo usas al principio? sí yo lo uso al principio y me da muy buen resultado yo sé que no todo el mundo lo usa al principio pero a mí me da un resultado maravilloso tenerlo al principio y el resto pues tengo aquí una cantidad de cosas como el Simplifier mira aquí tengo mi Simpli sí tengo más pedales tengo las cosas que de Humboldt que son maravillosas tengo pedales de JHS que ya no estoy usando tengo ah ese es el que dices que quieres vender sí este lo quería vender solo que imagínate que me pasó algo pues no sé si ¿querías o ya no? no me dirás pues es que estoy en un dilema porque imagínate que yo quiero vender este pedal ¿sí? ellos me lo mandaron este pedal y es la primera versión ni siquiera tiene el red switch mira es el primero primero entonces yo dije voy a hacer un video y lo voy a subir a las redes para venderlo y cuando conecté el pedal para hacer el video me sonó tan chévere que dije uy ¿será que lo vendo? ¿será que mejor no? entonces estoy dudando pero bueno de pronto si por ahí alguien que lo quiere me escribe a ver si de pronto llega sí yo ese pedal ese pedal yo lo tuve lo intercambié con un estudiante por clases dijo bro quiero tus clases quiero ya pero es que no no tengo ahorita no ocupo esto pero tengo este pedal que no uso ¿lo quieres? bueno listo mándelo me lo mandó honestamente yo lo tuve no es por hablar mal cada quien mira cómo le funcionan sus cosas pero a mí no me funcionó o sea cuando digo que no me funcionó es que le intenté le hice lo probé en ese tiempo no tenía el Simplifier entonces lo probé en un Ignator lo probé en un Amplificador en un Blues Junior lo probé con un emulador de la PodH o sea lo probé con lo que tenía y en ninguno sonó bien ninguno yo no pude cuando salió este pedal este pedal es una todo lo que es JHS son copias de amplificadores no sé si tú sabías eso sí pero todo lo que ellos hacen son copias de amplificadores y este es de un amplificador que a mí me gusta mucho entonces apenas salió inmediatamente yo les hablé les dije lo quiero ellos me lo mandaron y yo te voy a hacer también muy honesto cuando yo lo conecté tampoco me gustó para nada me sonaba muy rota la guitarra me sonaba como que no es ese drive cálido sino es un drive como latoso roto sí yo dije uy de golpe la embarré sin embargo lo dejé en mi pedalidad por buen tiempo y encontré el punto clave de este pedal y es que este pedal si tú estás tocando con una banda y quieres hacer una melodía no estamos hablando de un solo un solo melódico estamos hablando de una melodía cualquiera que tú quieras hacer y tú prendes este pedal tiene más trasciente que cualquier otro entonces todo lo que tú tocas con él se escucha perfecto entonces yo le encontré un punto de drive que para mí me acuerdo que era este ahí yo lo configuraba ahí con todas las paticas para allá entonces nunca lo usó para ritmo siempre lo usé para hacer melodías o por lo menos intervalos y mira funciona maravilloso no lo metemos en la pedra porque ya no me cabe nada más entonces por eso yo lo saqué pero funcionaba muy bien y cuando llegué al estudio a grabar una canción de Generación no sé que gustó mucho también que se llamaba Tu amor no tiene fin que la grabamos con Redimidos cuando yo prendí este pedal mira era el drive perfecto y toda la canción pero es un pedal que yo lo recomiendo cuando tú quieres tocar y hacer melodía y que se entienda mira esto la saca de una entonces cuando hice dime sí dale dale cuando hice el demo para venderlo me gustó y dije uy no creo que si lo venden me puedo estar embalando y luego lo voy a querer otra vez que fue lo que me pasó por ejemplo con el Morning Glory y yo vendí mi Morning Glory y al día de hoy no lo he vuelto a tener y es un pedal que creo que no debería haber vendido porque es un pedal que es maravilloso sí yo cuando tuve ese The Kill pues sí no no pude literal no pude cuando tú ya me dijiste eso yo dije bueno pero entendía más que era un pedal pienso yo no sé tal vez como para grabar o como que tenerlo ahí como para cuatro melodías que voy a hacer entonces dije nada no vale la pena en mi caso estoy como en la busca de drives honestamente tengo cuatro ahorita son los únicos que tengo que es el Morning el Bibi el Timmy y el Moonshane yo no puedo decir que me caso con algún drive pero para mí o sea que yo digo este drive me enamoré yo creo que nunca va a salir por lo menos de este o de estos dos del Moonshane y del Bibi o sea a mí esos dos pedales son como que yo digo no quiero tenerlos el Timmy me gusta pero yo creo que podría venderlo porque me gusta explorar drives la verdad o sea yo he tenido vendo otro no tengo como la ahorita la facilidad de decir tengo este y ya voy a dejarlo acá y voy a comprar uno no porque vendo este y compro otro y así y el Morning me parece muy chévere también me gusta para el género que uno toca pero también es un pedal que no me casaría digamos como por el momento a menos de que empiece a probar otro pero digamos lo que es el Bibi y el Moonshane más que todo el Moonshane uy ese pedal amo ese Moonshane no sé me gusta no JHS que hace cosas muy chéveres y mira que el Bibi Preamp de Exotic creo que es de los mejores drives que existen es una cosa que es maravillosa yo lo tuve también sino que yo lo vendí para comprar uno que se llamaba el Bibi Plus y fue un error porque el Bibi Plus supuestamente es el mismo con más opciones y no no suena ni parecido el Bibi Preamp el Bibi es buenísimo y el Arcee Booster de ellos también es maravilloso son dos pedales pedo de locos y bueno les muestro así rápido que más tengo acá vamos con el otro lo de Fuss ¿ese qué es? ah un Fuss esto es un Fuss mira los conoces tienes que conocerlos no ni idea esto los hace Jano en Chile ah la otra marca de Jano sí 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 esa es la otra marca que hace que hace Humboldt ellos hacen Fuss son pedales más económicos pero suenan súper bien entonces es un pedal que vale como 60 dólares creo pero suena re bien tengo un pedal que es hecho perdón en Chile es un compresor óptico este lo traje de Chile es más me lo regaló un amigo en Chile tengo estos de Emerson que también son súper worship Emerson Custom sí sí yo sé que son pedales que tal vez no son tan como lo que tú ves en las pedalarias normalmente pero pues lo que tú dices uno tiene que explorar porque a veces nos casamos con la moda y eso es un error lo tengo porque lo tiene tal persona y eso es bueno pero te estás quitando la oportunidad de probar otras cosas entonces yo pruebo todo lo que se me atraviesa sí no digamos ese que tú dices el de Kilt sí el de Kilt es que se llama sí ese yo lo vi en la pedalera de Nigel o Nigel bueno el de Kilt son lo vi en varias y dije pues probémoslo de ser buen pedal no no me gustó también tuve ese Paramount digamos ese Paramount a mí no sé sí me sentí raro con ese Paramount con el Super Bowl sí te puedo decir que ese pedal tiene un encanto maravilloso el Super Bowl no el de Kilt no yo no tuve el de Kilt el Super Bowl fue el que tuve y no sabes que también sí es es como todo y hay cosas que funcionan bien con tus guitarras otras que no por ejemplo ¿sabes cuál pedal tuve yo? que me parecía lo máximo el OCD de Fulton yo tenía una Duesenberg Star Player Special y con esa guitarra ese pedal sonaba increíble yo ese nunca la he podido probar cambié esa guitarra por la Star Player TV y ese pedal sonaba terrible me tocó desaparecer la mi pedalera no porque fuera malo sino que a veces no cuadra con tu ampli con algunas cosas sí no cuadra con tu tono entonces yo digo que no existen pedales malos Sebastián eso es una mentira no hay pedales malos todos los pedales son buenos lo que hay es pedales mal escogidos o pedales mal seteables compras un pedal para otra cosa y la amarras igual digamos no sé si esto yo alguna vez lo hablé contigo tú fuiste el que me lo dijo no me acuerdo pero alguien me dijo una vez es que la música o las guitarras o los pedales los amplis es como la comida ah no eso lo hablé con un productor perdón me dijo es como la comida me dijo a mí me encanta el salmón a ti te gusta el salmón yo no ese es el que menos me gusta me dijo exacto entonces dijo hay gente que le gusta este sonido hay gente que le gusta esto hay otros que no entonces como tal lo que tú dices es verdad yo creo que no hay como cosa mala como tal sino diferentes gustos hay gustos para todos entonces yo he visto personas que dicen uy esto está bruta hay como un estándar a veces pero a veces gente se sale el estándar o hace otra cosa suena diferente funcionó quedó bien ahí está es verdad y lo que yo te digo a veces son cosas mal escogidas como el ejemplo que yo ponía de mi Mark Tremonti mi Mark Tremonti era una guitarra maravillosa o sea imagínate una P de ese nivel es una guitarra que vale un montón de plata es una guitarra lindísimo pero no es para lo que yo toco entonces yo tratando de tocar con eso eso es una sufridera entonces yo podría decir que la guitarra es mala no la guitarra no es mala la guitarra no es la adecuada Máser quedan 5 segundos se va a acabar este live empezamos uno nuevo y ahora sí ya vamos ahora con el otro live a ver Máser ahora sí ya ahora sí ya está continúa continúa entonces yo yo siempre he dicho que no hay pedales malos o sea el que diga que hay un pedal malo se equivocó eso muestra una inmadurez en la persona inmediatamente porque significa que el pedal que tiene no es para lo que necesita o significa que su pedal está mal seteado sí eso es una verdad tuve alguna yo siempre he trabajado vendiendo cosas vendiendo guitarras vendiendo pedales importándolos todo y alguna vez le vendí un pedal a un cliente y él quedó feliz y se lo llevó y me llamó una semana después me dijo mira creo que tú me engañaste con ese pedal o sea no me lo dijo con esas palabras pero más o menos fue lo que me hizo entender es que tú me vendiste ese pedal y ese pedal suena muy mal ¿cuál pedal? ¿cuál pedal? ¿cuál era? un pedal uno de marca Civex que se llama Distortron ok y entonces me dice pedal suena muy mal ese pedal que tú me vendiste suena mal yo he probado todo yo he hecho todos los ejercicios ese pedal suena mal entonces yo le dije ok tráelo tráelo a la tienda y vamos a probarlo ok entonces yo hice el ejercicio y le dije ok conéctalo por favor y probémoslo a ver si es que está dañado o que suena mal y claro yo conocía muy bien el pedal y todo lo que yo lo vendí entonces yo lo conocía muy bien claro entonces él conecta el pedal y cuando yo veo que hace el setting yo digo claro esa verdad tiene que sonar súper mal cuando él toca ese pedal mira sonó terrible de verdad sonaba tan mal como él lo describía sí era verdad préstame la guitarra por favor entonces yo cojo la guitarra y cambio el setting del pedal y no le digo nada yo empiezo a tocar empiezo a buscarle con calma empiezo a hacer el setting y empiezo a tocar cuando él mismo me dijo oiga no suena súper bien entonces yo le dije date cuenta el pedal no suena mal es que está mal seteado entonces hay cosas mal seteadas y cosas mal escogidas entonces si tú tocas qué sé yo van a hablar del worship si tú tocas el worship no te puedes comprar un metal son de voz ¿me entiendes? no porque el metal son sea un mal pedal es porque no es para eso un saludo para Alfaro Matías que está diciendo que la sudamos Oscar Guitarist y se están juntando unos amigos por ahí Nico saludo para Nico para Oscar días sin vernos Oscar si eso eso que tú dices es totalmente cierto ahorita Alberto estaba diciendo algo y decía si los pedales el sonido es como el pincel o el color para el cuadro llamado canción y es verdad lo que tú decías que en la de tu amor no tiene fin ¿cómo se llama esa canción? si tu amor no tiene fin ¿cierto? la de Remidos con G2 usabas el Super Bolt entonces uno dice uy chévere o sea porque suenan chéveres esas guitarras honestamente yo digo no yo me atrevo digamos a con amigos o con gente de confianza ya a expresarme diferente como que no este pedal es esto bien no este es el mejor con amigos con amigos o sea con gente que uno dice de confianza pero así digamos como a las otras personas o sea porque es que uno no es sonar despectivo no quiero sonar así pero igual hay una realidad yo he visto gente digamos a mí por ejemplo yo muchas veces puse ejemplo yo tuve el Ancri Charlie yo quería probar lo mismo quería probar a mí no me funcionó o sea lo mismo que el Super Bolt pero yo he visto que lo tiene Roberto Prado suena genial suena muy bien lo único que lo tiene Javier suena también muy bien en el live que hice con él él dijo que no que los solos que casi siempre era ese pedal y yo ¿es ese pedal en serio? sí pero entonces yo después mire y digo bueno o sea a él le suena bien con el equipo con todo lo que tienen a mí no a mí no no me sonaba chévere o sea yo le intenté mira le di la oportunidad al pedal como mes y medio dos meses ahí dele 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 y nada eso me pasó también con el Simplifier pero para bien al principio no le agarraba ya después entonces ya entonces ya como que este es el ya o sea incluso yo lo tengo yo tengo una una cosita que se pinta yo le tengo aquí 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 y ya ahí es como a mí me gustó entonces hay cosas que uno dice hombre sí uno es el setting que uno empieza a usar y hay cosas que tal vez a tus gustos o a todo pues no gusta no significa que el pedal esté malo porque otros lo usan muy bien y lo mismo pasa con las guitarras espérame que hay más gente ahí saludando Nicolás Nico un saludo para ti Nico un saludo para Cristian también hey un saludo para Emma Sao el DJ más Play de Guatemala perdón me interrumpí un saludo a todos no yo tengo una yo tengo llevo a mis manos a través de Generación 12 la Duse en Verestad Player Special y yo en esa época tenía una Gibson SG y yo viajaba con las dos guitarras a todos lados y mira me sonaba tan mal la Dusember de verdad sonaba tan mal y yo tenía que volver a coger la Gibson y después yo decía pero tener una Dusember y no tocarla y volví y me colgaba la Dusember y me sonaba terrible y yo tenía que volverme la guitarra duré un año trabajando con esa guitarra uy el maestro Richard Narváez se conectó sensei del sonido y del tono un saludo para ti Richard saludos a todos mira después de un año de estar tocando con esa guitarra empecé a encontrar unos tonos increíbles tan fue así que después grabé un disco completo en vivo solo con esa guitarra entonces hay cosas que toca dedicarles tiempo porque no son tan sencillas hay cosas como que hacen un clip cortigo de una y ya y hay otras que tú no toca esperar a buscarle y encontrarle ahí sí sí soy testigo de eso eso es verdad o sea hay cosas que sí uno dice sí y hay otras que bueno eso que tú dices es totalmente cierto bien máster bien ya vamos un buen rato dos tres lives y yo sé que tú tienes familia incluso tienes un baby que es la misma cara tuya hemos tenido más o menos unas cien personas conectadas todo el tiempo porque después nosotros dos hablando y la gente no está terminamos hablando los dos y no pero bien vamos con el tema de las preguntas y con esto acabamos pero muy bien me ha gustado la charla chévere vamos con el tema de las preguntas las preguntas muchachos les voy a ser sinceros no las voy a hacer acá las preguntas las las mandamos a hacer o las mandé a hacer de ángulo así por la publicación de de instagram entonces voy a darle prioridad a esas preguntas que están ahí y si tal vez solamente nos queda más espacio pues hablamos de de otras cosas listo para que estén pendientes para la próxima entonces bien una de las preguntas es bueno esta ya nos lo contestó una de las preguntas es a qué edad empezaste a interpretar la guitarra entonces tú nos dijiste que más o menos a los 12-13 años a los realmente a manera seria que ya empezaba como a tocar con gente y de verdad verdad estamos hablando de los 10 años ok año 90 9 años 9 años o sea vean dijo 99 años es del 81 hagan cuentas para los que preguntaron la edad ahí lo tiene señor de los 81 listo dice llegaste a pensar que podías vivir de la música no absolutamente no porque yo crecí en un hogar donde la música era un tema para divertirse un tema para molestar con los amigos pero nunca un tema para huir de ella mis papás o mi papá sobre todo siempre pensó que yo debería ser ingeniero médico abogado cualquiera de este tipo de profesiones que ante la sociedad latinoamericana son las únicas profesiones serias digo latinoamericana porque tú vas a Japón tú vas a Estados Unidos y tú dices que eres músico y te respetan pero tú dices en latinoamérica y tú qué haces tú dices no yo soy músico y te preguntan y qué más haces si me entiendes para la gente acá no es yo nunca nunca jamás pensé de la música y te puedo decir vivo 100% de la música y sus alrededores porque yo vivo de tocar la guitarra vivo de mi taller de arreglos que todo el tiempo estoy trabajando para los artistas en Colombia para los estudiantes bueno para todas las personas que quieren traer los instrumentos entonces sí se puede ir de la música sí o sí pero yo pienso que como todas las profesiones tú tienes que luchar tienes que esforzarte tienes que tratar de ser el mejor yo conozco médicos sin trabajo ¿me entiendes? el hecho de que tú seas médico abogado o cualquiera de este tipo de profesiones no significa que no vas a poder estar sin trabajo yo conozco médicos sin trabajo y abogados sin trabajo pero también conozco músicos que no paran de trabajar ni el 31 de diciembre ¿me entiendes? entonces sí se puede ir de la música pero igual que todas las profesiones tú tienes que recorrer un camino y tienes que hacer una carrera listo le voy a dar una prioridad aquí a Alberto porque él ha estado desde el principio entonces mira dice ¿tu equipo soñado teniendo presupuesto ilimitado? hijo machica lo voy a dar la prioridad a él muchachos pero porque él ha estado desde el principio y porque esa pregunta está bastante amplia ¿no Alberto? porque estamos hablando solo de pedales y amplificadores estamos hablando de guitarras bueno si yo tuve un equipo la verdad no soy tan complicado con eso ok listo vamos a ponerla así amplificador más económico bajo presupuesto ¿cuál tienes? ¿cuál quieres? el más barato de bajo presupuesto el mejor blues junior 3D Fender sobre cualquiera mire se lo firmo donde quiera se lo tengo acá ah no me interesa ¿qué se hizo? se lo hizo allá debajo espera que lo hice está debajo de todos esos borros Fender mire de verdad se lo digo ahí está mire tres el tres el tres ya es el mejor amplificador de tubos que más barato que existe en el mundo ok listo guitarra una guitarra un pedal y una amplificador no ¿qué guitarra? ¿qué guitarra? guitarra yo creo que tendría una Les Paul pero de las del 54 55 de esas que van como 280 mil dólares eso tendría no 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 por eso una barata no pero dice que la soñada que la más pero barata esa es la más barata soñada la guitarra más barata soñada bueno tal vez como una Fender mexicana sea un precio que sea limitado exacto imagínate y un pedal un pedal el Morning Glory ya ya listo y ampli ese que tú tienes ahí mire sí con una Telecaster mexicana ese ampli y el Morning Glory salgo adelante ya salgo adelante yo le entendí que era que presupuesto ilimitado no 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 presupuesto presupuesto ah no ah no sí ilimitado ah no yo soy el que estoy mal tu equipo soñado teniendo presupuesto ilimitado ah yo no leí la ahí perdón vamos a cambiar de pregunta ahora sí cambia 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 yo me iría con una Gibson Les Paul del 55 no del 57 que ya tengas Top Tail porque la otra tenía problemas serios de afinación una Les Paul original Sombers del 57 ya de pedal pues lo más caro que lo más ostentoso que hay que es un Clone Centaur que es un Super Overdrive con eso sale uno ahí y de amplificador creo que me iría con un Plexi de los viejos o con un Pox de los 60 por allá uno de esos dos amplis creo que sería ¿listo ya? si estamos hablando de lo básico porque estamos hablando de un presupuesto ilimitado no pues imagínate tener delays de cinta o sea sería una cosa muy loca pero yo creo que una cosa básica para tocar así en la casa que tú dices si tengo el mejor tono del mundo es la guitarra ese pedalcito y un Plexi o un Box por allá de la época de los Beatles claro listo vamos ahora con otra pregunta ¿alguna vez en tu proceso de aprendizaje te sentiste desmotivado porque sentías que no avanzabas? mira nunca me he sentido desmotivado por no avanzar porque yo considero que avanzar está en uno yo nunca para los que no saben yo no soy académico yo no estudié música en la universidad yo todo lo que aprendí lo aprendí de una manera muy loca y muchos dicen que aprendieron en YouTube en mi época no había YouTube para aprender yo aprendí guitarra de verdad la guitarra eléctrica la aprendí de una manera absurda yo trataba de sacar las canciones a oído y como yo no podía me iba para la iglesia ese domingo me paraba frente al guitarrista miraba donde ponían las manos y llegaba a la casa a poner las manos en una posición lo más parecida y a buscar donde estaban los acordes así aprendí a tocar entonces yo no soy académico entonces yo aprendí que para avanzar en la música eso depende de uno eso no depende de nada entonces yo nunca me he sentido desmotivado por sentirme estancado lo que sí me he sentido desmotivado es por las circunstancias porque claro cuando tú estás pensando en que tienes que pagar el arriendo y los recibos y esto y la música no te está dando para eso o de pronto digamos tú Sebastián que ya estás casado dices bueno yo respondo por mi esposa y yo necesito dinero y aquí aparece una línea rarísima del cristianismo porque si toco por plata está mal pero entonces yo necesito plata para comer entonces ahí se revuelve la cosa muy complicada entonces yo lo que he sentido es momentos difíciles en los cuales yo he notado que la música no me daba para vivir y ahí yo quedaba y ahí pasó algo muy bonito en mi vida y es que yo estoy por grabar el segundo disco de generación 12 estas sí son infidencias uy un saludo para Nolis esto que te voy a contar no lo sabe casi nadie cuando vamos a grabar el segundo disco de generación 12 yo estaba en una circunstancia económica muy difícil yo no tenía muchas cosas y yo recuerdo que tuvimos que mandar calibrar los instrumentos para la grabación para que quedara bien grabado el disco y los mandamos calibrar donde una persona aquí en Bogotá y yo tuve que recoger los instrumentos cuando yo fui a recogerlos recuerdo que estamos hablando de hace más de 10 años yo le tuve que pagar muchísimo dinero en esa época le pagué más de un millón de pesos por calibrar los instrumentos de nosotros y él me empezó a hablar mal de la iglesia es que su iglesia no sé qué y que su iglesia no sé cuánto y yo llegué y yo no le dije nada pero me fui con los instrumentos y cuando me colgué la Fender estaba mal calibrado entonces yo sentí una piedra entonces yo dije este me habla mal de la iglesia me tocó dejarle un poco de plata y yo ni siquiera tengo entre el bolsillo para irme para devolverle la guitarra que le quedó mal calibrado entonces yo dije yo necesito aprender a hacer esto y yo lo así sea para no cobrarle a la iglesia pensé ese día pero yo voy a aprender a hacer lutear y yo empecé a hacer eso y empecé a estudiar y lo primero era muy básico como poder afinar bien una guitarra bueno las cosas más básicas pero con el camino me empecé a entrenar empecé a contactarme con gente muy buena con empresas muy buenas y puedo decirte que a raíz de esa circunstancia donde yo me sentí tan desmotivado nació otra cosa en mi vida que en este momento es una cosa maravillosa y yo puedo decir que mi taller de lutería es una cosa que es un regalo de Dios y arreglo guitarras para mucha gente yo le arreglo las guitarras a Carlos Vives yo le arreglo las guitarras a Andrés Cepeda a Santiago Cruz a Vicente García a Mesías Perinea muchas bandas a los cristianos a muchas iglesias como al lugar de su presencia a mi iglesia a Manantial a Avivamiento o sea mucha gente Dios me bendijo muy grande entonces sí me sentí muy desmotivado en ese momento pero eso lo que hizo Dios fue mostrarme a mi vida es que también te puedo dar otra cosa más después lo de la guitarra siguió creciendo y ya empezó a ser una bendición también para mí en el área financiera pero ahora yo tengo dos cosas muy chéveres que Dios me dio a raíz de ese momento difícil ok super bien ¿qué calibre de cuerdas usas? uso cuerdas elixir calibre 11 11 11 en todas en todas en todas las eléctricas en las acústicas uso 12 ok pero en las eléctricas todas uso elixir 11 ok listo ¿cómo fue el tema de CR Online? bueno este tema yo quería llegar a este tema amigo ahí está ¿qué es CR Online? CR Online es un sueño que nació en el corazón de Chris Rocha y me llamó como en febrero y me lo compartió y cuando Chris me llama eso que él me empieza a decir es algo que yo vengo sintiendo desde hace mucho tiempo atrás ¿qué es? es simplemente el anhelo de compartir todo lo que nosotros hemos aprendido como músicos y guitarristas en más de 20 años de carrera que tengo yo y en más de 30 años de carrera que tiene Chris y que todo todo lo que hemos aprendido cómo tocamos cómo hacemos los arreglos todo lo que sabemos hacer que se lo queremos dar a las personas porque hay gente que es egoísta con lo que tiene entonces yo sé tocar pero no le voy a enseñar a nadie yo sé cómo se graba pero no le voy a contar a nadie yo tengo mis secretos mis preamplificadores mis maneras de hacerlos pero no le voy a contar a nadie nosotros queremos compartir todo lo que tenemos entonces nos juntamos con Chris y tenemos una cosa que se llama CR Online ustedes pueden entrar a la página de guitarra de Chris Rocha www.chrisrochaguitar.com y pueden hacer clic en CR Online y es una comunidad pero es una academia virtual de guitarra va a ser extendida a bajistas productores a otras cosas en este momento estamos en la primera fase de CR Online y CR Online es para que los guitarristas puedan ir a un siguiente nivel así lo describimos nosotros CR Online es para que el guitarrista siga al siguiente nivel tú te puedes suscribir en CR Online y ahí hay enseñanzas de todo de teoría de ejercicios de cómo grabar de accesorios de técnicas bueno hay una cantidad de clases y tú puedes entrar y estudiar todas las clases cada vez estamos subiendo más material entonces la semana que viene entra todo el curso de guitarra acústica entra el curso de guitarra de velocidad todo lo que te haga con taping y sweep picking y todas esas cosas de velocidad va a estar como en unos 15 o 20 días subido en la plataforma bueno esto es para que los guitarristas como nosotros que tuvimos que luchar para lograr servirle a Dios que tuvimos que luchar para aprender la guitarra abriéndonos espacio en una época donde esto no existía nace ahora CR Online para que cualquier guitarrista pueda entrar y subir al siguiente nivel y hay algo chévere también y es que esto no solamente es como que entras y tienes unos videos para estudiar sino que esto es una comunidad entonces nosotros nos reunimos una vez a la semana con todos los estudiantes vía Zoom y tenemos una conversión con ellos entonces ahí hablamos de todo cuando tienen dudas cómo se hace cómo me puedo mejorar en esto les enseñamos muchas cosas que no están en la plataforma también les enseñamos a través del Zoom y también les permitimos a los estudiantes que todo lo que aprendan lo vayan subiendo a sus redes sociales y cuando ellos publican una hice un solo de guitarra por ejemplo lo suben a las redes entonces Chris lo ve y por interno Chris le ayuda mira te recomiendo que hagas esto así te recomiendo que hagas así o me preguntan a mí y yo hago la misma apreciación mira prueba el drive de esta manera prueba la configuración del delay así mejor o le dice a uno para mejorar esto estudia tal clase entonces estamos haciendo esto como si fuera una clase online pero como es tanta gente estamos tratando de personalizarlo de esa manera entonces tenemos un contacto personal con ellos todas las semanas tienen ellos libertad de comunicarse con nosotros para cualquier necesidad o duda que ellos tengan pero tienen el material las 24 horas al día los 7 días a la semana disponible para poder entrar y estudiar tienen algunas cosas también muy chéveres por ejemplo no sé si tú los conoces yo me imagino que sí la marca de pedal es GFI System GFI sí claro entonces ellos por ejemplo están aliados con CEDE Online y este mes todos los estudiantes que estén inscritos en el mes de julio vamos a regalar el delay de ellos este jueves que viene el clockwork el clockwork el jueves que viene tenemos Zoom con todos los estudiantes y uno de los estudiantes se va a quedar con un clockwork que bueno chévere por ejemplo otra cosa chévere es que todos los estudiantes que están en CEDE Online tienen 25 35% de descuento en la marca de cables que Chris usa pero solo los estudiantes de CEDE Online y ahí estamos hablando con muchas marcas aquí entre nos la meta es lograr regalar una grudge entre los estudiantes de CEDE Online chévere ¿por qué? ¿por qué Sebastián? porque de verdad hermano nosotros yo he sido o sea hemos enfrentado muchas circunstancias en la música tú también las debes haber enfrentado como muchas de las 92 personas que están conectadas pero qué chévere tener una mano que le ayude a uno si me entiendes qué chévere una persona que le revele aún el secreto de cómo lo hizo nosotros también lo de los pedales y los descuentos y todo eso es ¿por qué? porque queremos que la gente tenga sus cosas tú sabes cuánto lucha uno a veces para comprarse un pedal o para comprar un buen cable o para cualquier cosa ¿me entiendes? qué chévere alguien que le dé la mano a uno para poder avanzar eso es CEDE Online gente como Chris y como yo que hemos llevado tantos años dándole a esto pero que queremos coger a todos esos muchachos que vienen atrás y traerlos con nosotros en ningún momento yo siento que soy el profesor de ellos siempre sentimos que hey somos juntos y avancemos juntos porque el lema de CEDE Online es engrandecer el reino de Dios eso es lo que queremos entonces esa es vamos con toda y eso es CEDE Online los invito a todos a que entren a la página de Chris a ver la voy a poner acá en el chat ¿está bien? sí dale claro chrisrocha.com creo ¿cierto? es chrisrocha guitar incluso les dejo aquí un plus a Chris lo vamos a tener en ¿qué? una semana yo creo que sí la vamos a tener en una semana no creo que el viernes sino el domingo de la otra semana así que vayan agendándose vamos a tener a Chris Rocha aquí mira yo lo puse ahí ahí es esa es la página de Chris chrisrochaguitar.com y tú entras a chrisrochaguitar.com y ahí hay un espacio especial para hacer online y tú entras ahí te hablan más del curso puedes mirar cuánto tienes que pagar para poder acceder al todo el sistema tratamos de poner un precio que fuera bien cómodo para que todos pudieran escribirse sin embargo hemos tenido que hacer una inversión muy grande para poder hacer todo esto entonces hemos tenido que tenerlo de esta manera pues para poder soportar todo esto pero ojalá puedan entrar y echar un vistazo allá a Chris Rocha Guitart y acceder a online de verdad es de las cosas más chéveres que estoy haciendo en mi vida entonces ahorita dedico mi vida a tocar con los artistas a tocar con generación entonces que es mi prioridad a mi taller de guitarras que es también un regalo de Dios muy grande y acceder a online esas son las tres cosas en las que estoy de cabeza ahorita que bueno chévere Máser chévere chévere todo ese tema dice otra pregunta ¿cuánto tiempo tenemos? pues porque no quiero yo sé que tú eres casado tienes babies ahí no pues ya he entrado en gastos amigo ya hágale diga está bueno digámoslo así un poquito bueno aquí dice algo había algo importante aquí algo de los pedales aquí ¿qué opinas de los emuladores digitales llámese Iridium Simplifier o Multiefectos ¿qué piensas tú? y ahí atrás bueno aprovechando hay un Kemper de hoy pues mira aquí hay de todo yo aquí tengo Kemper tengo Simplifier pero también tengo mis amplificadores de verdad ¿cuánto acá? aquí está este acá hay otro ¿cómo te digo con el Iridium? yo lo probé en el Amishow sí yo lo probé esta semana me gustó algo que que le pongo un plus el tema es de el tema del bypass ¿no? eso es algo a mí me parecía chévere la verdad porque a veces yo he tenido que conectar ampli y pues con el Simpli no puedo hacer eso me gusta el tema de favorito porque tengo un doble ¿sí? el tema de los cierres no he sido no puedo decir fan no he probado no he estado en el mundo de los cierres así que pues se le puede poner pero no tengo ni idea de eso pues honestamente me gustó pero me parece que es una buena competencia con el Simpli o el Simpli es una buena competencia con Strymon me parece muy chévere yo creo que para mí los dos tienen como sus plus y sus contra sin embargo yo acá tengo mi Simpli que es el que me funciona muy bien me gusta mucho el tema del look de efectos yo muchas veces me gusta más que todo cuando toco en vivo cuando tocaba el tema de las repeticiones de los delays este no lo deja hacer ¿sí? o sea yo no puedo tener un ping pong entonces son cositas así pero está chévere está chévere y el Simpli es más dinámico o sea el Simpli tiene más la respuesta del Simpli es más más parecida a un amplificador entonces cuando tú mueves las perillas del Simpli es que se siente Jano dijo Jano dijo que el Simpli era análogo ¿cierto? claro claro ok perfecto cuéntanos sobre eso entonces mi opinión con respecto a los emuladores digitales yo creo que estamos muy cerca muy cerca estamos a llegar a tener un emulador que va a sonar tan perfecto como un amplificador ya estamos muy cerca de eso todavía no los tenemos o sea yo te digo que yo he probado emuladores de amplificación desde hace muchos años no tantos pero sí te puedo decir que yo probé desde que existían los emuladores de amplificación de Digitech los serios y estamos hablando de hace 20 años hasta cuando apareció Line 6 con un nuevo nivel y ahí fue mejorando entonces todavía no estamos en un punto en el que suenen igual pero estamos muy cerca eso va a pasar muy pronto pero sí te puedo decir que los emuladores de amplificador son la mejor solución que existe en el planeta son maravillosos tú puedes grabar y suena increíble tú puedes ir en vivo y suena increíble claro si tú lo comparas con el ampli el ampli suena mejor pero son maravillosos no tienes problemas de ruido yo hasta ahora a veces tengo que grabar guitarras acá en la casa yo lo que hago es que mando el Kemper por un lado y el Simple por el otro mira para mí suena perfecto y otra cosa que yo también quiero decir es que a veces somos muy como muy puristas con el tema de los amplificadores pero cuando tú estás tú eres un guitarrista que graba y tú grabas con un amplificador y luego grabas lo mismo con un Simplifier o con un Kemper o con un Hilix cuando tú ya escuchas la canción mezclada tú te das cuenta que nadie notará jamás que eso no era un amplificador es una realidad sino que somos puristas hay muchas cosas que el guitarrista hace para él mismo como que tenemos un alto orgullo entonces tú tienes un cable análisis que cuesta 600 mil pesos yo tengo por ahí un par de cables de esos uno me lo dieron y el otro lo tengo por ahí son chébles son bonitos pero la diferencia del sonido de ese cable la vas a sentir tú en tus oídos la gente para la que tocas nunca va a sentir eso entonces cuando tú tocas con el ampli tú te sientes muy bien pero la gente que está escuchando eso son el porcentaje el 2% de los que escuchan van a decir oiga suena un poquito raro si me entiendes de resto nadie va a notar eso jamás cuando yo grabé el segundo disco de Generación 12 que es el mundo cambiará son de las guitarras que la gente más me elogia a mí que dice que suenan muy bien y yo tenía la oportunidad de comprarme un box a C30 o comprar un pod de esos XT plus ¿no? el XT no, el que seguía después del XT ¿cómo se llamaba? el X3 es el X3 el de la pantallita anaranjada eso yo tenía la plata daba para comprar ese o para comprar un box a C30 de los chinos yo quería el box porque yo quería amplificador es más quería comprarme uno usado que fuera un poquito más viejito con la misma cantidad de plata pero me dijeron que no porque querían programar todo por MIDI para que las canciones se cambiaran por MIDI para que los delays se cambiaran por MIDI entonces dijeron que íbamos con Line 6 yo lo único que quiero decir con respecto a eso es que los presets que vienen con un Line 6 o con un Kemper o con cualquiera de esos procesos los que vienen de fábrica suenan terribles pero cuando tú te sientas y haces tus programaciones logras cosas muy buenas yo cogí ese Line 6 que es de los viejos me metí en un estudio hice 30 amplificadores o sea 30 y todos los días volvía y iba cancelando este no me gusta este no me gusta este no me gusta llegué a un amplificador de 30 que hice me quedé con uno y luego ese mismo se lo pasé a Leo Cabrera que es el otro guitarrista y él lo montó en su Line 6 porque tenía el mismo y grabamos el disco con eso eran pedales análogos pero el amplificador era el del Line 6 y escucha el disco y dime eso te iba a decir porque yo vi yo vi en uno de los tutoriales de ese segundo que están con el pod ahí al pie y los análogos ahí te dije pero porque debe ser la emulación y si ya lo acabas de efectivamente no usábamos nada del Line 6 lo único que usábamos era el amplificador el ampli y escucha el disco mira yo mismo me sorprendo 10 años después yo escucho el disco y digo oiga de verdad sonaba bien no se siente que es un Line 6 porque es también de que tan hábil eres tú para manipularlo pero cuál es el error que la mayor cantidad de gente comete compran el aparato lo ponen en el piso le conectan la guitarra y empiezan a tocar y los presets que vienen de fábrica no suenan bien pero si tú te sientas y le sacas tiempo a eso mira puedes hacer cosas maravillosas yo tuve para terminar para no hacer tampoco tan largo yo tuve que tocar en un evento en el parque Simón Bolívar no me acuerdo que era como un modo tagospe creo y yo llevé mi PRS llevé mi Marshall 4x12 y llevé todos mis pedales análogos traté de tocar lo mejor que pude pero cuando me bajé de la prueba de sonido siguió otro artista y cuando tocó la guitarra le sonó como un cañón yo la verdad me subí de una a saludar al guitarrista y a conocerlo y que me explicara cómo lograba ese sonido y qué sorpresa que me subí tenía un po de XT en el piso y ya fin el XT el XT y sonó 10 mil veces mejor que lo que soné yo con un aplicador de válvulas y una guitarra de un montón de plata y unos pedales y sonó mejor porque está en la oreja en tu habilidad para hacer el ton sí sí claro digamos yo escucho a varias personas hablando obviamente desde sus experiencias desde su todo su punto y sí o sea yo he escuchado varios guitarristas que en emulación incluso por plugins en el programa me dicen eso suena muy chévere y viceversa también es digamos he escuchado con amplis otra cosa brutal he escuchado he tenido varios multitracks de varios guitarristas de varias bandas porque la iglesia bueno tiene como ese tema de secuencias y todo ese tema de secuencias.com y la suscripción pues uno puede bajar los multitracks y cosas así y me he topado con guitarras tuyas me he topado con secuencias de Hillsong bueno de Nigel de Pope de Bethel toda esta gente y hay muchos en donde yo miro con qué graban qué miro algunos me encuentro bueno con los de Chris algunos me encuentro lo mismo encuentro digamos que uy esto fue con ampli esto fue con un camper esto fue con eso y yo te voy a ser sincero en mi caso en mi caso yo escucho toda la mezcla y a veces uno no encuentra mucho la diferencia la verdad ahora cuando ya yo cojo en el multitrack y pongo solo las guitarras si aprecio mucho más ciertas diferencias honestamente entonces digamos en mi caso ahorita mi meta ahorita aunque esto no es tanto hablar de mí es más de ti pero pues quiero digamos como hablar de eso si es que ahorita lo que yo quiero hacer es como emular un poco más la cabina pero si quisiera tener un preamp llamémoslo así un preamp un cabezote llamémoslo así real no una emulación sino uno real quisiera tener un cabezote y ya si la cabina si la quisiera emular más que todo también por el tema espacio que es la otra tú eres un reguero de guitarristas o personas que si tienen la oportunidad de tener espacio dinero tienen sus amplis sus cosas en mi caso tal vez en un futuro pero ahorita no tengo espacio yo tengo ese blues junior ahí y ahí está desde hace un año ay literal porque no sí no me da o sea no puedo hacer ruido no nada entonces yo no compré una cajita pero este cuarto que está aquí como para comprar algo para poner eso yo no no simplify o sea obviamente en mi opción la que tengo entonces se ve una realidad y facilita muchas cosas facilita muchas cosas y bueno chévere ahí está la pregunta bien vamos con un par y terminamos ahí para no hablar más aquí había otra pregunta es el cuarenta sí 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 está tarde ah una Gretch Osur y por qué esa es mía esa es mía esa sí es mía yo mismo la escribí absolutamente hasta dónde quieres que andemos en ese tema no por qué por qué no 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 digo no pues porque cuando uno habla de guitarras hay tanto por hablar pero bueno algo sencillo algo sencillo si tú me pones una sud y me pones una Gretch yo me quedo con la Gretch por una simple razón tiene el tono que yo necesito para lo que yo toco esa es la respuesta absolutamente rápida podríamos entrar en otro tipo de conocimientos de la guitarra porque como Luthier te puedo hablar de cómo están construidas de cosas que me gustan más de una que de la otra pero si tú me pones las dos te puedo decir que me voy a ojos cerrados con la Gretch porque la sur no tiene el tono de lo que yo toco entonces me volvería loco en una tarima moviéndole para lograr el tono mientras que con la Gretch tú te la conectas y suena de una el tono que tú quieres es como como decirle a John Mayer que toque ese disco que todo el mundo le encanta de él y que solo está con Strat y decirle bueno te pongo una Strat o te pongo una Gretch pues el tipo va a decir que la Strat tiene todo lo que necesita entonces yo me quedaría con la Gretch por esa razón entre otras pero la principal sería eso muy bien muy bien sí sí porque hubo personas que me preguntaron y por interno honestamente me dijeron venga pregúntale sobre esto porque es que estoy indeciso en comprar esta o esta así me dijeron incluso por ahí están comentando entonces yo bueno lo voy a preguntar porque es que hay una realidad y sí pasa que muchas personas y lo me incluyo porque un tiempo fui así gracias a Dios ahorita no pero pero sí muchas personas como que hay un ejemplo digamos en este caso de los dos digamos Sebastián tiene una Sur no Sur es lo mejor del mundo y oh no Andrés y una Gretch es lo mejor del mundo ¿se me entiendes? entonces eso lo que tú acabas de decir es como lo que es yo personalmente no puedo decir que Sur es lo mejor del mundo pero me pasó lo mismo que tú dices como que la agarré primera impresión no he podido agarrar muchas guitarras pero digamos de ese modelo de Strat sí he podido agarrar varias y esta fue como ese amor a primera vista en mi caso a mí me gusta mucho el modelo Strat en mi caso me gusta mucho el modelo Tele por eso me gustan las guitarras así pero es porque a mí me gusta porque me gusta el tono o sea ya es así de sencillo no es porque sea la mejor del mundo eso algo así entonces en tu caso es lo mismo igual esas Gret se ven brutales la verdad también se ven muy bien solo que obviamente estamos hablando de dos cosas diferentes Alberto decía ahorita son dos mundos distintos otra cosa diferente real listo vamos con una última vamos con la última vamos a Facebook que se acabaron las preguntas de Instagram y vamos a Facebook listo dice esta ¿cómo puede uno perfeccionarse sin la necesidad de ir a una escuela de música? ¿es posible? mira el crecimiento musical y el avanzar como músico nunca dependerá de los otros siempre dependerá de ti la respuesta básica para esta pregunta es la disciplina y tú eres una persona que tiene la oportunidad de irte para Berklee pero no eres una persona disciplinada con tu talento nunca vas a tocar nada si no eres una persona que nunca tuvo la oportunidad de ir a una universidad música como yo no la tuve pero tú eres disciplinado tú llegas lejos simplemente es así de sencillo los mejores músicos de la historia que todo el mundo los estudia nunca son académicos ¿me entiendes? a mí me da risa a veces con mucho respeto no risa burlona me parece gracioso que a veces los puristas del jazz por ejemplo hablan de de lo importante que es la academia musical entonces ellos ellos solo leen partituras solo estudian eso y pues los admiro y los respeto pero hay unos de ellos que ni siquiera saben que la mayoría de los guitarristas que ellos estudian fueron guitarristas que nunca fueron a la universidad porque en esa época eso ni siquiera existía ¿me entiendes? entonces no depende de eso yo tengo un amigo que es graduado de la Inca y yo soy graduado de mi casa y alguna vez tuvimos que tocar y nos llamaron a un jam de blues público delante como de 80 personas y bueno pasen a tocar listo pasen a tocar y yo recuerdo que yo pasé y yo toqué lo que había tocado en mi casa las escalas pentatónicas y les metí el corazón y lo toqué bien y me acuerdo que paramos y la gente nos aplaudió ah chévere y él pasó con 5 años de la Inca encima y cuando cogió la guitarra él se le perdieron los mapas y sonó desafinadísimo y luego se alió apenadísimo y me dijo uy no se me perdió toda la guitarra me puse nervioso y no no sé ni qué toqué a mí me ayudó que que yo había tocado un montón en mi casa yo cogía en mi época porque ahorita hay mucha tecnología en esa época yo cogía el micrófono de jirafa no sé si los que son más de mi época eran los micrófones de los computadores eran como un palito así largo sí y yo tenía una guitarra acústica yo cogía ese micrófono y se lo metía dentro del cuerpo a la guitarra esa era mi guitarra y yo grababa un pedacito una línea de cuatro acordes de blues y podía pasar horas improvisando un solo mapa de pentatónica menor que me sabía entonces cuando yo pasé a tocar hice lo que había hecho en mi casa muchas veces y sonó bien entonces esto no depende de donde vayas o de las oportunidades que tengas para estudiar depende de tu disciplina y más en esta época Sebastián que hay tantas opciones tú pones en YouTube pones la escala mayor te sale un man y te explica una escala mayor mejor que cualquiera entonces si pienso que dependes de la disciplina claro no y eso totalmente cierto muy bien hay un aporte que hizo es que me gustan los aportes de ALS Music Factory que es Alberto que hay una realidad y el tema de las guitarras que obviamente toca con lo que te inspira a tocar y ve a crear y muy importante que afines eso si es muy importante ese fue en mi tema del cambio de las guitarras pero bien con el tema también del otro que mencionabas porque digamos en mi caso también en mi casa no me no me apoyaron al principio como tal mi papá me dijo lo veré tocando en los buses entonces si fue un poquito complicado un tío me apoyó con el estudio ya luego después mi papá vio mi papá me ayudaba después para los buses pude estudiar no como tal en una universidad ya hasta ahorita que gracias a Dios Dios me dio la oportunidad de poder estudiar ahorita nuevamente entonces ahí estamos pero pero igual también he creído eso tú sabes uno tiene amigos y algunos amigos estudiaron lo mismo pero unos son mucho mejores porque se dedicaron más y otros totalmente ni pasaron del primer semestre porque no eran igual dedicados pero era la misma universidad entonces al final si no es como la universidad o el profesor o esto que te haga el guitarrista si no eres tú con tu dedicación totalmente cierto bien máster bueno llegamos al final por fin no mentiras no no por fin la verdad sino que fue un tiempo muy chévere de aprender un tiempo muy chévere de poder hablar de poder conversar en algunas cosas como compartir opiniones ¿no? eso es como lo importante independientemente estemos en el medio que estemos o incluso yo creo que en la vida ¿no? cosas como cuáles hay personas que van a pensar diferente van a pensar igual pero lo importante es caminar y aprender juntos entenderlo ¿no? y darle porque al final la música es música y es para disfrutar ¿no? es verdad gracias gracias Sebastián por la oportunidad gracias a toda esta gente mire se aguantaron tres horas de esto muchas gracias de verdad a todos no igual esto va a estar subido aquí en mi Instagram normalmente en el IGTV es que se llama y también va a estar subido en YouTube yo creo que bueno hoy es viernes mañana yo creo que el lunes ya estará disponible en YouTube para las personas tal vez que se perdieron un pedazo o algo lo mandamos del principio al final ahí está todas las tres horitas ahí ¿listo? sabes bueno maestro muchas gracias si me permites que compartamos una leve oración ahorita para terminar claro y ahí estamos listo señor gracias por este live gracias señor porque pudimos aprender gracias señor porque todo el talento que tú has derramado sobre Andrés sobre todas las personas que estamos aquí gracias papá todo esto es por adorarte a ti amarte te amamos Dios gracias por todo el privilegio que nos das el aprender de este arte que es la música el sonido gracias por lo que tú das Dios te pido la vida por el máster Andrés por su familia por todas las personas también que están viendo este live señor bendícelo señor y que cada día señor cada persona que está aquí te conozca aún más pueda encontrarse más contigo que contigo es tener una relación papá te adoramos en el nombre de Jesús amén amén máster chévere tenerte chévere a todas las personas que estuvieron acá que pudieron tal vez aprender algo nosotros también aprendimos mucho en esto porque eso es importante nosotros también aprendimos ustedes también de lo que maestro aquí Andrés nos pudo compartir también aprender y entonces nos vemos en un próximo video algo que yo siempre digo que creo mucho es que como dice ahí es que en estos trastes hay mucho que aprender la verdad todavía faltan muchas cosas indudables así que si algo nos vemos maestro estamos hablando chévere compartir contigo un abrazo un abrazo para todos y muchas gracias nos vemos a la próxima listo chao bye dulces sueños chao chévere 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 chévere